Se jaja, a bienvenidos a su canal Fanatic Novelas Ligeras, muchas gracias por su apoyo, no se olviden de suscribirse, comentar y dar me gusta a los videos, sin más les invito a suscribirse a mi página de Patreon, es un apoyo para seguir creciendo en el canal, gracias a... Se frotó los ojos y trató de despertarse. De repente, una pantalla de luz apareció frente a él. Vaya, esto es un sistema? Entonces no hay necesidad de pensar en ello. Esto debe ser un cruce. Se quedó mirando el panel de datos frente a él y, de repente, un sonido mecánico resonó en su mente. El sistema de búsqueda de diversión ha sido vinculado y todo el poder de A, el dios de la alegría en el juego Collapse. Star Railway, se ha obtenido para ayudar al anfitrión a encontrar diversión en el otro mundo. A continuación, esté a la vanguardia de comer melones según sus propias necesidades y encuentre cosas que lo hagan feliz. Esta repentina información lo dejó un poco confundido por un momento y su cerebro pareció dejar de funcionar. Pero pronto, una emoción incontrolable surgió desde el fondo de su corazón y luego una enorme fuerza inundó su cuerpo. Parpadeó, como si no pudiera creer lo que veía, y luego intentó mover su cuerpo y sentir el nuevo poder. ¿Es este el poder del dios de la alegría? No dolió en absoluto cuando entró e hizo que la gente se sintiera muy feliz. Jejeje, es realmente feliz, es digno del poder de A. Entonces Lin Yu comenzó a intentar movilizar el poder de su cuerpo. Estiró lentamente su mano derecha y se concentró en sentir el poder. Vi una luz hermosa que brotaba de repente de la palma de mi mano, y la luz era como una cinta de ensueño que saltaba y destellaba. La luz iluminó toda la habitación y cada rincón se tiñó de colores de ensueño. Lin Yu estaba completamente atraído por la luz y sus ojos estaban llenos de novedad y sorpresa. Solo este efecto especial es muy agradable, vaya, es cómodo. Empezó a intentar usar este poder para controlar algo. Primero, dejó que una pelota de baloncesto flotara lentamente en el aire y murmuró en su boca. Yo yo yo, mira esta pelota, es grande y redonda. Barra. Luego, agitó suavemente los dedos y la pelota de baloncesto comenzó a girar rápidamente, como un pequeño planeta que gira por sí solo. Al ver esta escena, Lin Yu sonrió y dijo, Pollo, eres tan hermosa, jaja. Barra. Miró la pelota de baloncesto girando en el aire y no pudo evitar sonreír, como un niño que recibe un juguete nuevo. Luego hizo que los diversos objetos sobre la mesa saltaran como si tuvieran conciencia propia, y luego los ordenó cuidadosamente en varias letras extrañas, algunas como S y otras como B. Observaba estas maravillosas escenas que había creado, imitaba con entusiasmo la rotación y el giro de la pelota de baloncesto, acompañado de ruidos extraños como explosión y derretimiento. Lin Yu se divirtió mucho, probando constantemente diversos usos del poder de la alegría. Reunió la luz en la punta de sus dedos, dibujó varias formas y luego las dejó flotar en el aire como estrellas brillantes. Lin Yu saltó emocionado y gritó, Genial. La risa cordial resonó en la habitación. Cuando se familiarizó con el poder, Lin Yu decidió salir y ver este nuevo mundo. Abrió la puerta y salió al mundo exterior. En primer lugar, Can Can, ¿a qué mundo me han enviado? No sé si estoy familiarizado con este mundo, así que demos un paseo primero. Lin Yu estaba caminando por la calle y vio a un gato callejero persiguiendo su cola. Tuvo una idea y usó su poder para hacer que la cola del gato escupiera fuego como un cohete. El gato se asustó y salió corriendo maullando. Lin Yu se rió, pero la cola del gatito se recuperó de inmediato. En ese momento, una transmisión de noticias en la pantalla gigante en la calle llamó su atención. La noticia informaba que el genio inventor y super rico Tony Stark fue atacado por terroristas cuando se dirigía a cierto lugar. ¿Eh, Tony Stark? Los ojos de Lin Yu se abrieron de repente y su corazón se llenó de sorpresa, ¿podría ser que vine al mundo de Marvel? Al darse cuenta de esto, Lin Yu no pudo evitar emocionarse y una sonrisa de sorpresa apareció en su rostro. Inmediatamente calculó en su mente que, dado que había venido a este mundo lleno de superhéroes y varios dioses, debía haber mucha diversión. ¡Ja ja! Si rescato a Tony ahora, ¿no podría comérmelo por el resto de mi vida? Aunque el poder de la alegría puede hacerme hacer cualquier cosa, no hay escasez de ellos, pero ¿qué es más alegre que comer y beber gratis y tener dinero para gastar libremente? ¡Je je je! Lin Yu sonrió inocentemente. En ese caso, iré y me uniré a la diversión y veré si puedo encontrar algo más de diversión. Usó su poder para permitir que su percepción se extendiera en el espacio infinito. Este poder mágico era como un tentáculo flexible que constantemente exploraba cada rincón posible. Bajo la guía del poder, confiando en el poder de la alegría para capturar con precisión diversas informaciones y energías, poco a poco encerró un área especial, es decir, donde Tony Stark estaba encarcelado. Ubicado en un desierto en Akyongan, Tony Stark estaba martillando hierro allí. Entonces Lin Yu apareció en ese lugar y se ocultó, eligiendo observar a Tony lentamente, no lejos de Tony Stark. ¡Duan Duan Duan! Tony Stark golpeó con fuerza las partes de Mark primero, y su expresión concentrada lo hizo sentir cada vez más interesante. Estaba inmerso en este tipo de experiencia de observación con un fuerte sentido de robo y, al mismo tiempo, estaba pensando en qué tipo de postura posearía cuando apareciera, para poder causarle un pequeño impacto a Tony Stark. Con la finalización del programa Mark primero, Tony también se puso la armadura con la ayuda de Ethan, y Tony Stark y Ethan comenzaron el plan de escape de la prisión. Sin embargo, desafortunadamente, su extraño comportamiento fue descubierto por los terroristas detrás de la vigilancia, y los dos terroristas corrieron rápidamente a la habitación donde debían verificar. Cuando los terroristas intentaron abrir la puerta, hicieron estallar la bomba instalada en la puerta. Con un fuerte boom, los terroristas salieron corriendo por el poderoso impacto. Al ver que lo habían descubierto y que el programa de la armadura no se había cargado correctamente, Ethan recogió con decisión las armas que habían dejado caer los terroristas y salió rápidamente para ganar tiempo para Tony Stark. Pero cuando se apresuró a salir, se encontró con una gran cantidad de hombres armados. Ethan quedó rodeado en un instante. Justo cuando estaba a punto de ser atrapado, Lin Yu se quitó el disfraz y apareció junto a Ethan. Oh, no está mal. Ethan, tú eres el verdadero héroe, déjamelo a mí ahora. Ve. Después de eso, Lin Yu puso sus manos en un gesto que no era necesario, emitiendo efectos especiales deslumbrantes. Los militantes parecieron ser atraídos por una fuerza invisible y caminaron hacia la plaza involuntariamente. Ethan miró todo esto con sorpresa y su corazón estaba lleno de conmoción. Cuando el sistema estuvo cargado, Tony salió corriendo a toda prisa vistiendo el Mark primero, pero se sorprendió al descubrir que aquellos terroristas que originalmente eran viciosos ahora estaban como poseídos, arqueando sus hombros en el cuadrado, como si estuvieran bailando una danza extraña. Miró a Lin Yu junto a él con una mirada vigilante y le preguntó a Ethan junto a Lin Yu. Ethan, ¿cómo estás? No estás herido, ¿qué pasa? ¿Quién está a tu lado? ¿Es su jefe? Ethan también parecía perdido. Estoy bien, Tony, no sé cuál es la situación, fue este señor quien lo hizo. Estaba rodeado por ellos hace un momento, y fue este señor quien me salvó. Hola, señor Stark, un placer conocerlo. Mi nombre es Lin Yu. En cuanto a cómo lo hice, fue con el poder de la alegría. Parra. En ese momento, la voz de Lin Yu sonó junto a él, respondiendo la pregunta de Stark. Tony bajó un poco la guardia, porque en ese momento estaba en el campamento enemigo, por lo que reprimió su curiosidad. En ese caso, salgamos rápido de aquí, realmente no puedo quedarme aquí ni un segundo, debo comer una deliciosa hamburguesa con queso cuando regrese a Nueva York. Imagínense que pueden escuchar a nuestro Iron Man gritando en el cielo y su aspecto miserable cuando cae, se siente emocionante. Jeje. Entonces Lin Yu le dijo a Tony que prestara atención a la seguridad y usó su poder para envolver a Ethan que estaba corriendo y teletransportarse a un lugar seguro. Tony vio a las dos personas desaparecer en un instante, con una mirada de asombro en su rostro, y exclamó en secreto en su corazón. ¿Es tan mágico? Luego, caminó hasta el lugar donde se almacenaban las municiones, usó el lanzallamas del Mark primero para encender la caja de madera donde se almacenaban los explosivos, y luego rápidamente se giró y voló, y los explosivos en la caja de madera también explotaron, provocando una explosión en cadena, destruyendo por completo esas armas. Tony en el aire gritó fuerte. Emocionante. ¡Genial! Pero, ¿cómo pudo Dios permitirle actuar de manera tan pretenciosa? El aparato volador no le dio ninguna cara y se abrió como decía. Entonces el grito de emoción se convirtió en un grito de emoción. Justo cuando estaba a punto de aterrizar, Lin Yu lo arrastró con la mano, impidiendo que Tony tuviera un contacto cercano con el desierto. ¿Aún lo estás disfrutando, señor mierda grande? Tony escuchó la voz burlona de Lin Yu, sonrió torpemente y respondió. Bueno, por supuesto que es muy divertido. Por cierto, señor Lin Yu, ¿puede dejarme en el suelo primero y esperar a que me quite la armadura antes de hablar? Todavía hace bastante calor para usar esta cosa en el desierto. Entonces, Lin Yu usó el poder de la alegría para bajar a Tony, le quitó la armadura, ayudó a Tony y a Ethan a limpiarse la suciedad del cuerpo y los cambió por un conjunto festivo de ropa de playa con grandes flores de las tres provincias del noreste de China. Tony y Ethan sintieron los cambios en sus cuerpos y se sorprendieron. Tony preguntó de inmediato sorprendido. Vaya, ¿es este el poder de la alegría que acabas de mencionar? Es asombroso. ¿Qué más puede hacer? ¿Puedes estudiarlo por mí? Puedo pagar. ¿Y tienes tan mal gusto en cuanto al estilo de este vestido? ¿Cómo puede un vestido tan rústico ser digno del gran Tony Stark? Lin Yu no pudo evitar reírse después de escuchar lo que dijo Tony y dijo. ¿Por qué este vestido es rústico? Es muy único. En cuanto al poder de la alegría, hay muchas cosas que se pueden hacer. Mientras crea que puede traer alegría, puedo hacerlo. Si quieres estudiarlo, también es fácil. Solo tienes que ocuparte de mi comida y alojamiento, y darme dos tipos de flores. Tony se encogió de hombros y respondió. Solo es comida y alojamiento. Esto es demasiado simple. ¿Cuáles son los dos tipos de flores? Para ti es aún más sencillo. Eso es tener dinero para gastar y gastarlo con tranquilidad. Jeje. Dólar dólar. Lin Yu respondió de inmediato y sus ojos parecieron adoptar la forma de darle. Después de todo, yo era un trabajador pobre en mi vida anterior. ¿Qué podría ser más atractivo que estos dos tipos de flores? Tony también se rió al oír esto. Esto es realmente muy simple para mí, pero ¿no puede tu poder de alegría hacer todo lo que crees que es alegría? ¿Por qué no puedes ganar dinero? Lin Yu respondió con seriedad. ¿Cómo puede el dinero que ganas ser tan fragante como gastar el dinero de otras personas? Comer el dinero de otras personas, beber el dinero de otras personas, gastar el dinero de otras personas, jugar con el dinero de otras personas, ejem, en resumen, es más divertido. Este no es un buen lugar para hablar. Te enviaré de regreso primero. Cuando Tony escuchó esto, recordó la habilidad de teletransportación que Lin Yu había usado hace un momento y dijo felizmente. Entonces, salgamos de aquí inmediatamente. Tu poder es realmente asombroso. ¿Puedes siquiera teletransportarte a una distancia tan grande? Ethan, ¿qué hay de ti? Deja que el señor Lin Yu te envíe de regreso para que te reúnas con tu familia primero. Luego, ve a Nueva York para trabajar juntos en Stark Industries, y tu seguridad estará garantizada y no volverá a suceder nada parecido. Cuando Ethan escuchó las palabras de Tony, una mirada triste apareció en su rostro. Tony, ya no tengo familia. Todos fueron asesinados por los terroristas. Quería usar mi vida para ganar tiempo para que pudieras escapar, pero no esperaba encontrarme con el señor Lin Yu, quien me salvó. Esta puede ser mi misión inconclusa. Luego regresaré a Nueva York con ustedes y haré todo lo posible para evitar que sucedan cosas similares en otros lugares. Al escuchar las palabras de Ethan, Tony le dio una palmadita en el hombro suavemente y dijo, esto es para expresar consuelo. Al mismo tiempo, Tony también se dio cuenta de que las armas poderosas no solo no podían proteger la paz mundial, sino que también causaban más daños a los civiles, por lo que decidió cerrar el departamento de investigación y desarrollo de armas después de regresar. Ya que todo está arreglado, empecemos el siguiente viaje placentero. Ven, sigue a este divertido dios estelar y cantemos juntos. Aska, Aska, Little A, Aska, Aska, Little A. Lin Yu gritó con voz alegre este hechizo que en realidad no era necesario. Al ver que los dos no respondían, Lin Yu dijo, es realmente aburrido, y luego los llevó a un McDonald's en Nueva York. Cuando aparecieron en McDonald's, la gente que los rodeaba se sorprendió. Lin Yu dijo de repente, oye, un gran cambio en la vida de las personas, ¿te sorprende? ¿Te sorprende? Barra invertida barra barra. La gente que estaba alrededor se quedó atónita al principio, luego aplaudió, y algunas personas silbaron y pidieron otro, y la atmósfera en el lugar de repente se volvió alegre. Lin Yu dijo que definitivamente lo haría la próxima vez, y luego alejó a Ethan y Tony de la multitud. Luego, los tres entraron en el McDonald's y Lin Yu le dijo a Tony, ¿qué tal, señor Stark? Puede comer hamburguesas con queso recién hechas tan pronto como regrese. ¿Está tan feliz que quiere invitarme? Le he preparado la billetera. Luego sacó la billetera de Tony que había obtenido de la banda de los Diez Anillos y se la entregó. No preguntes cómo la encontró. Pregúntale al poder de la alegría. Tony no tomó la billetera, pero dijo con un poco de orgullo, llámame Tony. Yo, el salvador de Tony Stark, soy mi amigo y tengo derecho a llamarme así. Toma esta billetera y pasa a tu tarjeta tantas veces como quieras. El gran Tony Stark pagará por ello. Jerge, eres una muy buena persona, Tony. Me haré amigo tuyo. Me gusta gastar más. Ethan, te compraré lo que quieras comer. Ve a buscar un asiento. Lin Yu sonrió y caminó hacia el mostrador de pedidos después de escuchar la respuesta casual de Ethan. Después de ver el McDonald's americano, no había nada para comer, así que pedí tres hamburguesas con queso. Al poco rato, se acercó a los dos con un plato. Tony no podía esperar para coger la hamburguesa, abrió el envoltorio y le dio un gran mordisco. Mientras comía la hamburguesa, Tony dijo vagamente. Este sabor es realmente satisfactorio. Lin Yu sonrió y dijo. Por supuesto, este es tu favorito. Ethan también probó la hamburguesa y asintió con la cabeza. Los tres disfrutaron de ese momento de tranquilidad en un ambiente relajado y feliz. De repente, un grupo de personas con uniformes impecables entró a toda prisa en el McDonald's. Entre ellos, un hombre con una línea de cabello alta tomó la iniciativa de mostrar su identificación, indicando que su nombre era Coulson y que era miembro de la Oficina de Apoyo Logístico y de Ataque de Defensa Estratégica. Había venido aquí para preguntar sobre los detalles específicos de la desaparición de Tony. Lin Yu ya lo sabía en su corazón. Sabía que Shiel definitivamente detectaría su paradero a través de la vigilancia. Después de todo, Tony había estado desaparecido durante tanto tiempo, y ahora aparecía de repente, debían venir a preguntar sobre la situación. Tony siguió comiendo su hamburguesa como si nada hubiera pasado. Miró a la gente que tenía delante y dijo lentamente. Es un nombre tan largo, debería considerar cambiarlo, señor. Por favor, póngase en contacto con mi asistente para que venga. No tengo mucho que decirle. Y por favor, no nos moleste para que podamos disfrutar de la comida, gracias. Coulson asintió levemente y de inmediato hizo los arreglos para que alguien se pusiera en contacto con Pepper. Poco después, Pepper llegó a toda prisa. Cuando Tony vio a Pepper, inmediatamente mostró una sonrisa feliz en su rostro, se acercó a ella y le dio un fuerte abrazo. Después de soltar el abrazo, Tony le pidió a Pepper que se sentara primero y luego se la presentó. Pepper, este es Ethan, este es Lin Yu, todos son mis socios importantes durante este período y me salvaron. Pepper sonrió y lo saludó cortésmente. Luego, Tony comenzó a contarle brevemente a Pepper sobre su experiencia después de ser secuestrado. Después de escuchar la historia de Tony, Pepper también negoció con Coulson y otros. Pepper respondió a las diversas preguntas planteadas por Coulson y otros con su habitual competencia y decisión. Al final, Coulson y otros se marcharon tras conseguir la información que querían. Después de que todo se manejó correctamente, Pepper siguió las instrucciones de Tony y comenzó a reunir a los periodistas para preparar la conferencia de prensa. En la conferencia de prensa se reunieron muchos periodistas. Tony se paró en el escenario y dijo con firmeza. Hoy tengo un anuncio importante. Después de experimentar esta desaparición, me di cuenta profundamente de que la fabricación de armas no siempre trae paz y seguridad. Por eso, a partir de hoy, Stark Industries ya no se centrará en la investigación y el desarrollo de armas. Tan pronto como se dijo esto, se produjo un alboroto en el público. Los periodistas hicieron preguntas uno tras otro y la escena fue un poco caótica. Pero Tony mantuvo la calma y continuó. Quiero orientar la dirección de desarrollo de la empresa hacia áreas que sean más beneficiosas para la humanidad y utilizar nuestra tecnología para crear un futuro verdaderamente hermoso. Lin Yu miró a su alrededor con curiosidad, lleno de interés por todo, pensando para sí mismo. ¿Es esta la vida de una persona rica? Finalmente puedo experimentarla en esta vida. Oye, Lin Yu, ¿siempre eres tan curioso? Bromeó Tony. Jaja, solo quiero ver más. Después de todo, solo lo vi en el video en mi última vida, respondió Lin Yu con una sonrisa. Luego, Tony le pidió a Xiao la Xiao que buscara un trabajo adecuado para Ethan. Luego, miró a Lin Yu y le preguntó. Lin Yu, ¿estás interesado en trabajar en mi empresa? Lin Yu hizo un gesto con la mano y dijo con una sonrisa. Aún prefiero divertirme libremente. Además, me prometiste que tendría comida y alojamiento y que podría gastar el dinero como quisiera. ¿Por qué debería trabajar? No es agradable disfrutar de la vida y divertirse. Pero si hay algo divertido, no olvides llamarme. Tony sonrió con impotencia y dijo. Está bien, tú decides. Tú y Ethan encuentran una habitación para vivir primero, y tú decides si quieres mudarte después. Yo tengo que dormir bien. Oh, hace mucho que no descansé bien. Después, Ethan también dijo que descansaría primero y luego consideraría qué hacer a continuación. Lin Yu sacó una perla condensada con el poder de la alegría y le dijo a Tony. Está bien, ustedes dos pueden descansar. No tengo planes de descansar por el momento. Por cierto, Tony, esto es para ti. Está hecho del poder de la alegría. ¿Siempre has querido estudiar el poder de la alegría? Tómalo. Esto también puede usarse como una herramienta de comunicación para contactarme. Recuerda llamarme si te diviertes. Voy a disfrutar de la vida nocturna en Nueva York. Jeje, estoy a punto de experimentar la vida de una persona rica. Wow. Después de decir eso, le arrojó la cuenta que tenía en la mano a Tony y luego se alejó de la casa de Tony. Tony tomó la cuenta, la sostuvo en su mano, sintió la extraña energía contenida en ella y miró en la dirección donde Lin Yu se fue y dijo. Qué habilidad tan conveniente. Luego regresó a su habitación para descansar. Después de salir de la casa de Tony, Lin Yu llegó a la calle más transitada de Nueva York. Miró a su alrededor con curiosidad. Las luces eran deslumbrantes y de vez en cuando podía escuchar dos disparos. Lin Yu arqueó las cejas y murmuró para sí mismo. Yo yo yo, es digno de ser la llamada América Libre, hay tiroteos todos los días. ¿A dónde debería ir para divertirme la próxima vez? ¿Ir a correr en Los Ángeles? Tsk tsk tsk, no, no, ya he corrido suficiente en mi última vida. ¿O debería encontrar una estrella femenina con la que pasar la noche? Jejeje. Justo cuando Lin Yu estaba pensando alegremente y riendo tontamente, de repente sintió que alguien lo estaba observando. No hace falta decir que las miradas frente a él que lo trataban como un tonto definitivamente no eran de ellos, y esa mirada diferente debe haber venido de Shnjeld. Después de todo, salvó a Tondi y su identidad no pudo ser verificada, lo que definitivamente atraería la investigación de Shnjeld. Usó el poder de la alegría para sentirlo y descubrió que la persona que vino era la famosa viuda negra, Natasa Romanov. ¿Oye, por qué vino aquí sin ropa? Ejem, lo siento, mi poder de habilidad es demasiado alto y lo percibí demasiado. Bueno, definitivamente fui descuidado, no intencional. Natasa estaba escondida en la oscuridad a lo lejos, observando a Lin Yu, pensando en secreto en cómo negociar con este misterioso tipo. Lin Yu estaba parado en medio de la calle, mirando a su alrededor aparentemente descuidadamente, pero pensando en su corazón. Según el sentido común, Natasa definitivamente ocultará su identidad y vendrá a charlar conmigo más tarde. Bueno, si me invita a pasar la noche, ¿debería aceptar? ¿O aceptar? Tsk Tsk, es realmente difícil elegir. Jejeje. Lin Yu decidió tomar la iniciativa y caminó hacia Natasa. Natasa vio a Lin Yu acercarse, sin entrar en pánico en absoluto, y su expresión seguía siendo tranquila. Lin Yu miró a la hermosa mujer frente a él, que incluso hizo que la gente se apresurara a beber el agua de su baño, y fingió no saber su verdadera identidad, y preguntó. Mi bella dama, ¿por qué me miras tan fijamente? ¿Es por mi belleza incomparable que es apenas inferior a la de los lectores? Veo que tú también eres elegante y encantadora, así que ¿por qué no buscamos un lugar tranquilo para hablar sobre la vida y los ideales? Te diré un secreto, tengo superpoderes y, por cierto, puedo mostrártelo. Los ojos de Natasa brillaron de sorpresa, pero pronto recuperó la compostura y pensó. Esto es bastante inusual. ¿Por qué un hombre con sentido de la vergüenza le hablaría tan fácilmente de sus superpoderes? ¿Se dio cuenta de su identidad? Luego sonrió suavemente y dijo. Señor, lo miré dos veces más porque es guapo. Si un chico guapo me invita, ¿cómo puedo negarme? Además, ¿realmente tiene superpoderes? Esto es increíble. Lin Yu levantó la boca. Por supuesto que tengo superpoderes y son muy fuertes. Pero, bella dama, soy nuevo en Nueva York y no estoy familiarizado con el lugar. Depende de usted decidir a dónde debemos ir. Natasa enarcó ligeramente las cejas, una mirada astuta brilló en sus ojos y dijo seductoramente. ¿Por qué no vamos a dar un paseo por Central Park? El paisaje allí es bonito y no hay mucha gente por la noche. Además, mi nombre es Winniez Big Brea, puedes llamarme Winniez. Lin Yu se quedó atónito y se quejó en secreto en su corazón. ¿Quién puede ser tan descuidado al dar un seudónimo y Big Brea, por qué no lo llamas Baguette? Luego asintió y dijo. Está bien, Winnieza, mi nombre es Lin Yu, de Longuo. Los dos tomaron un taxi. Durante el trayecto, Natasa parecía estar charlando con Lin Yu de manera informal, pero en realidad observaba en secreto cada uno de sus movimientos. El taxi se detuvo pronto a la entrada de Central Park. Tras bajarse del coche, los dos caminaron lentamente hacia las profundidades del parque. Lin Yu miró la luna brillante en el cielo, arqueó las cejas y dijo. Winnieza, me trajiste a un lugar tan remoto, ¿quieres tener una emocionante batalla al aire libre conmigo? Natasa sonrió levemente. Es principalmente para ver tus superpoderes, Lin Yu. Si el ruido es demasiado fuerte, asustará a los demás y hay demasiada gente. Al ver a Natasa decir esto, Lin Yu quiso burlarse de ella. Oh, qué lástima, aquí solo hay árboles y tierra, y no puedo usar mis superpoderes. Después de todo, mi superpoder es el mismo que el de Batman, es decir, tengo dinero. Aquí, mis superpoderes probablemente sean inútiles. ¿Pero no crees que en un paisaje tan hermoso deberíamos hacer algo más maravilloso? Tienes razón, agente Natasa Romanov. Natasa escuchó a Lin Yu gritar su verdadera identidad, su rostro se hundió instantáneamente y luego sacó la pistola escondida en su cuerpo y apuntó a Lin Yu, con los ojos llenos de vigilancia. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi verdadera identidad? Lin Yu todavía estaba tranquilo, con una sonrisa confiada en su rostro. La famosa viuda negra, ¿cómo no la conocía? ¿Y tú no tienes por qué estar tan nerviosa, y por qué tienes un plátano en la mano? Tan pronto como Lin Yu terminó de hablar, Natasa de repente sintió que su mano se aligeraba y el arma que sostenía se convirtió en un plátano. Natasa abrió mucho los ojos, con una expresión de incredulidad en el rostro, y dijo con un poco de pánico. ¿Cómo es posible? Tu superpoder no es tan simple como cambiar a una persona viva. Según dijo, quiso llamar a otros agentes que estaban acechando, pero descubrió que el equipo de comunicación había desaparecido. Lin Yu sacudió el comunicador en su mano y dijo en tono de broma. ¿Estás buscando esto? ¿Hola, me escuchas? Matfake. La voz firme y sombría de Nick Fury llegó desde el otro extremo del comunicador. Lin Yu, parece que sabes muchas cosas. ¿Cuál es tu propósito al venir a la Tierra? Lin Yu se rió entre dientes y dijo. Sé mucho, por ejemplo, su oficina de apoyo logístico y de ataque de defensa nacional estratégica tiene una gran cantidad de agentes encubiertos de Hidra. O, no, hay un pequeño número de personas de la oficina de apoyo logístico y de ataque de defensa nacional estratégica en la sede de Hidra, y tu nombre es muy largo. ¿Puedes cambiarlo rápidamente? De lo contrario, los lectores pensarán que estoy agregando más palabras. Mi propósito al hacer esto es muy simple, simplemente me aburro y me divierto un poco. Además, soy originario de la Tierra, puedes comprobarlo nuevamente. Como dijo, Lin Yu usó un poco su cerebro y consiguió una identidad legal en el País del Dragón. Bueno, ¿cómo no puedes estar feliz de conseguir una identidad legal en el País del Dragón? Nick Fury quedó en shock pero aún con cierta duda preguntó. ¿De dónde sacaste la noticia? ¿Cómo puedo creerte? Lin Yu se rió y dijo. Si lo crees o no, no tiene nada que ver conmigo. Hidra no puede afectarme. Solo te conté esta noticia por diversión. No me molestes para que me divierta. Después de todo, no soy un asesino. Como mucho, te apuñalaré por la espalda. Solo soluciona tu problema y no me molestes para divertirte. De lo contrario, será inútil incluso si le avisas a Danvers. No me molestes si no te diviertes después de que te vayas. Adiós. Después de decir eso, Lin Yu le arrojó el comunicador a Natasha y salió de Central Park con un destello de efectos especiales. El huevo guisado negro escuchó que Lin Yu sabía sobre la existencia de Danvers y creyó un poco en sus palabras, por lo que le ordenó a Natasha que suspendiera esta misión y regresara a Shieldbureau. Tan pronto como lo pensó, la tienda cambió de inmediato a Coccoli a Execution Song. La gente que pasaba se sintió atraída por esta repentina melodía y se detuvieron a escuchar y gritaron que estaban emocionados. Y nuestro Lin Yu hizo cosas buenas sin dejar un nombre, y mientras caminaba vio una cancha de baloncesto callejera donde los jugadores jugaban con entusiasmo. Lin Yu sintió al instante que se trataba de un partido profesional y les dijo a esos extranjeros. Hola, hombre. Les pidió que lo llevarán a jugar. Cuando los extranjeros vieron que Lin Yu era un hombre amarillo, quisieron abusar de él, por lo que lo dejaron jugar. Tan pronto como Lin Yu entró en la cancha, sintió que estos extranjeros probablemente solo querían abusar de él. Lin Yu sonrió con indiferencia y pensó. Aunque no fui bueno en el baloncesto en mi vida anterior, tengo trampas en esta vida. Es hora de traerles un poco de básquetbol fire a ustedes, pequeños extranjeros. Al instante se transformó en el Yuan Daying de Nueva York, con una mariposa azul a la izquierda, versión debilitada, y un tres estilos orientales a la derecha, versión debilitada. Los pequeños extranjeros fueron derrotados, y la gente a su alrededor pasó de estar estupefacta al principio a vitorear al unísono más tarde. Con el poder de Yuan Daying, controlaba toda la cancha y cada anotación provocaba ovaciones. Lin Yu sintió que básquetbol fire era demasiado conservador. Sus movimientos debilitados podían derrotar a estos extranjeros no profesionales. Con movimientos normales, jugar en Lamba debería ser fácil. Solo uno de sus jugadores principales puede vencer a Lamba hasta el punto en que solo quieran ir a la cultura. Después de jugar a este juego que era como un matón, Lin Yu se fue de manera elegante a los ojos de la admiración de todos. Tarareó una pequeña melodía, caminó hacia un rincón donde nadie lo notó y recordó la villa de Tongli. De regreso a la villa de Tongli, Lin Yu cayó de cabeza sobre la costosa cama. Oh, el malvado perro rico. ¿Es esta la cama en la que duermen los ricos? Es tan maldita mente cómoda. Lin Yu, quien cayó en la cama, no pudo evitar gritar. Aunque el poder de la alegría le impedía cansarse, dormir es algo alegre. Puedes dormir cuando quieras y puedes quedarte despierto cuando quieras. La vida es despreocupada y feliz. Después de un rato, cayó en un dulce sueño, con una sonrisa de satisfacción en sus labios. Al día siguiente, el primer rayo de sol de la mañana entró silenciosamente en la habitación. Lin Yu se dio la vuelta y, inconscientemente, utilizó su poder para expulsar la luz del sol de la habitación. La habitación volvió a quedar a oscuras y Lin Yu continuó sumergiéndose en un dulce sueño. De esta manera, Lin Yu volvió a dormir en la oscuridad durante un largo rato. Hasta el mediodía, el olor a arroz inundó la habitación. La nariz de Lin Yu se crispó ligeramente. La tentadora fragancia parecía tener un poder mágico, lo que despertó instantáneamente a Lin Yu. En el momento en que Lin Yu se despertó, la luz del sol que había salido de la habitación también brilló nuevamente en la casa. Se estiró y murmuró. ¿Qué es este olor? La comida americana no debería oler tan bien. De hecho, me despertó. Luego se levantó de la cama y fue directo al restaurante, donde Tony estaba disfrutando de la comida solo. Lin Yu siguió el olor hasta la mesa del comedor y se sentó, diciendo con insatisfacción. Eres tan bueno, Tony, ni siquiera me llamaste y comiste solo aquí. Además, ¿por qué no ves a dónde fue Ethan? Tony ni siquiera levantó la cabeza y respondió mientras comía. Ethan dijo que no podía quedarse inactivo y que iría a ver a Pepper para buscarle un nuevo trabajo cuando se despertara por la mañana. ¿Quién sabe cuánto tiempo dormirás tú, el dios del sueño? No siempre puedo esperarte. Después de eso, Tony continuó. Harviss, pídele al chef que prepare uno para Lin Yu. Cuando Lin Yu escuchó las palabras de Tony, su mente se movió y los magníficos efectos especiales envolvieron instantáneamente la cocina. El chef de cinco estrellas invitado por Tony no notó esta extraña escena en absoluto. No mucho después, se sirvió una suntuosa comida frente a él. Lin Yu le sonrió orgullosamente a Tony. Mira, esta velocidad, qué asombrosa. Oh, Tony se sorprendió mucho. ¿Tu poder puede realmente acelerar el tiempo de una posición local? Es simplemente asombroso. Cuando investigo, ¿puedes ayudarme a acelerar también? Lin Yu puso los ojos en blanco y dijo, El área en la que aceleré el tiempo solo parece estar acelerado en relación con el exterior del área. Para el área, el tiempo en el interior es normal. No me digas que el gran Tony Stark ni siquiera sabe esto. Después de escuchar sus palabras ligeramente sarcásticas, Tony respondió lentamente. Por supuesto que conozco el principio que dijiste, pero lo que quiero es que cuando haga la armadura, por ejemplo, cuando haya algunos enlaces que no requieran que yo opere personalmente pero que necesiten esperar, ¿puedes ayudarme a acelerar ese periodo de tiempo para que todo el proceso sea más rápido? Cuando Lin Yu escuchó las palabras de Tony, lo miró con crueldad. Tú, malvado capitalista, solo quieres engañarme y trabajar para ti a cambio de nada. Tony se sintió un poco decepcionado al escuchar sus palabras, pero aún así preguntó, ¿hay alguna forma de obtener esa habilidad? Lin Yu respondió, por supuesto que hay una manera, siempre que te conviertas en mi orden, puedes obtener tal poder. Pero mi habilidad en este mundo es mucho más fuerte que antes, y no estoy seguro de si el poder de la orden en este mundo se ha fortalecido y si se puede hacer fácilmente. Al escuchar las palabras de Lin Yu, Tony se emocionó y preguntó con entusiasmo, ¿qué precio tengo que pagar para convertirme en su pedido? Lin Yu miró de arriba abajo a Tony con mal gusto cuando escuchó sus palabras y dijo, el precio es muy simple, de hecho, no hay precio. Primero que nada, tienes que caminar por el camino del destino y luego llamar mi atención. Entonces, inyecta algo de poder en tu cuerpo y podrás convertirte en mi orden. Estamos en esta relación y estos pasos se pueden omitir. Ven, te inyectaré poder ahora, jejeje. Después de decir eso, los efectos especiales de alegría se extendieron por todo el cuerpo, fingiendo abalanzarse sobre Tony. El propio Tony se sorprendió cuando escuchó las palabras observar e inyectar en el cuerpo. Al ver que Lin Yu estaba a punto de abalanzarse sobre él, inmediatamente dijo horrorizado, No, hermano Yu, hermano Yu, no lo hagas. Ya no seré un comandante, ya no seré uno. Lin Yu escuchó sus palabras y al instante volvió a su estado original, como si nada hubiera pasado. Comió lentamente y dijo, es una lástima. Por cierto, ¿tienes algún plan para la tarde? ¿Tienes algo divertido para mí? Tony vio que Lin Yu había regresado instantáneamente a su estado original. No sabía que lo estaban engañando, pero pensó para sí mismo. Tengo que aceptar el reloj de Lin Yu para convertirme en comandante. Vigilancia durante todo el día, así que no importa si no soy comandante. Luego le respondió a Lin Yu. Tengo que mejorar mi armadura por la tarde y no hay nada divertido. Sal y encuentra algo de diversión tú mismo. Lin Yu no usaba la lectura de mentes todo el tiempo, pero si supiera lo que Tony estaba pensando, también se reiría. ¿Te espiaba? ¿Necesitas ser el mensajero? El hermano que se esconde al final de los tiempos, creo que la vigilancia es solo una vigilancia aleatoria. Lin Yu se encogió de hombros y dijo, está bien, haz lo tuyo. Después de eso, se metió en la boca sin dudarlo la comida que quedaba en el plato de Tony, luego se levantó y abandonó la villa de Tony en un instante. Lin Yu salió de la villa y se detuvo en un lugar al azar de la calle. Se tocó la barbilla y pensó qué hacer a continuación. De repente, tuvo una idea en su mente. Oh, vamos a pescar y experimentemos la vida de un pescador. Igual 33. Pensando en esto, se dirigió directamente a una lujosa tienda de artículos de pesca. Tan pronto como entró en la tienda, Lin Yu le dijo al jefe. Jefe, deme un equipo de pesca en el mar del mejor y más caro que tenga aquí. Dólar dólar. Cuando el jefe escuchó esto, inmediatamente sacó el equipo más importante de la tienda y se lo presentó con entusiasmo. Lin Yu ni siquiera pestañeó y pagó el dinero de buena gana, solo para disfrutar del placer que le brindaba el consumo. La escena cambió y Lin Yu llegó a la playa con el equipo de pesca recién comprado, encontró un hermoso lugar y se preparó para mostrar sus habilidades. La brisa del mar sopló suavemente, trayendo un toque de frescura. Montó este conjunto de la versión Supreme Pro Max de equipo de pesca de lujo con un poco de desconocimiento, colgó el cebo falso y luego arrojó la caña de pescar al mar. Sin embargo, el tiempo pasó y la caña de pescar no se movió. Lin Yu comenzó a impacientarse un poco y murmuró. ¿Por qué este pez no muerde el anzuelo? ¿Es porque tengo un anzuelo y no hay periodo de protección para novatos? Pensándolo bien, Lin Yu sintió que definitivamente no era su problema. No debía haber peces allí. Sí, ese debía ser el caso. También sintió que pescar de esa manera realmente no reflejaba su estatus de hombre rico. Entonces, fue directamente al puerto. Allí, vio un yate de lujo a primera vista. Lin Yu pagó el yate sin dudarlo y luego lo condujo hasta las profundidades del mar el mismo. No preguntes por qué puedes navegar en un barco cuando eras pobre en tu vida anterior. Si preguntas, tienes un truco. Durante el viaje, sintió con entusiasmo la brisa y las olas, y se sintió particularmente cómodo. Suspiró. La vida de los ricos es tan simple. Después de llegar a la zona ideal del mar, Lin Yu detuvo el yate y comenzó a concentrarse en la pesca. Poco después, la caña de pescar tuvo un movimiento fuerte. La levantó con fuerza y un atún enorme saltó fuera del agua. Lin Yu aplaudió alegremente. Ja ja ja, dije que no era mi problema. Esto es mucho más divertido que pescar en la orilla. Sin embargo, esta emoción no duró mucho. Después de un tiempo, Lin Yu pronto sintió que pescar de esta manera no era un desafío en absoluto. Estos peces pueden ser capturados por pescadores comunes, entonces ¿cómo puedo yo, el actual dios de la alegría, capturar los mismos peces que los pescadores comunes? Debo hacerlo. Debo hacerlo. Con un pensamiento, aparecieron efectos especiales y la caña de pescar en mi mano se convirtió instantáneamente en una varilla de refuerzo, y el seral en un cable de detención de porta aviones. Llegó al Océano Pacífico, era la primera vez que Lin Yu venía aquí en sus dos vidas. Se paró en el yate y miró a su alrededor con curiosidad. Este es el Océano Pacífico, oye, no es diferente de otros mares. Encuentra una posición cómoda en la cubierta, con la intención de disfrutar de la cómoda experiencia que brinda la brisa del mar y tomar el sol mientras pescas peces gigantes. Después de seleccionar el lugar, inmediatamente utilizó el poder de la alegría para condensar una pelota del tamaño de una pelota de fútbol, la colgó en el anzuelo como cebo y luego arrojó el anzuelo al mar. Después, hubo una larga espera. Sin embargo, el tiempo pasó y él pescó durante mucho tiempo, pero no consiguió nada. Las cejas de Lin Yu se fruncieron gradualmente y no pudo evitar murmurar en su corazón. ¿Mi método es incorrecto? No puede ser posible. En el anime, las cañas de pescar comunes pueden atrapar a la especie legendaria Kyouka. No hay ninguna razón por la que mi varilla de refuerzo y el cable de detención del portaaviones no puedan atrapar ni siquiera a un gigante común. ¿O no hay ningún gigante que esté buscando en esta zona del mar? De repente, la varilla de refuerzo que tenía en la mano tembló violentamente. Ja ja ja, por fin llegó la mercancía. Déjame ver qué gigante es. Yo Lin Yu gritó emocionado. Lin Yu no se dio cuenta de que el cielo despejado de repente se volvió sombrío, porque estaba sosteniendo la barra de refuerzo con ambas manos en ese momento, disfrutando del tirón con el gigante. De hecho, con la enorme fuerza de Lin Yu, pudo sacar al gigante submarino del agua en un instante, pero lo soltó deliberadamente sólo para experimentar el proceso de jugar con el gigante. Con el tirón continuo, el gigante submarino parecía cansarse poco a poco y la fuerza de tracción se debilitó un poco. Al ver esto, Lin Yu gritó emocionado. Por fin, ya no tengo fuerzas, así que puedes levantarte. Por ciento y luego ejerció fuerza al instante. Con un chapoteo, la superficie del mar agitó las extremadamente grandes y poco a poco apareció una enorme sombra negra. Cuando el gigante fue arrojado completamente fuera del agua, el cielo que había estado sombrío durante mucho tiempo de repente se llenó de una fuerte lluvia, y Lin Yu no pudo evitar gritar. Joder, ¿cómo atrapaste a esta cosa? Sí, el que capturó Lin Yu fue el Kyogre que acabamos de mencionar. En ese momento, al ver a Kyogre todavía volando en el aire, de repente se dio cuenta de que el yate podría no ser lo suficientemente grande para contener esa cosa. Después de pensarlo, no necesitaría el yate por un tiempo, así que lo envió de regreso al puerto, por supuesto, primero a alta mar, y luego impulsado de regreso por el poder inteligente de la alegría. Con un destello de efectos especiales, el yate desapareció en un instante y Lin Yu cayó al mar con agua de mar y lluvia. La diferencia es que el agua de mar y la lluvia golpearon la superficie del mar como un equipo de bombardeo de peces filipino, salpicando innumerables aguas, pero Lin Yu flotó lentamente hacia abajo como una hoja caída. Si hubiera jueces presentes en este momento, definitivamente le darían una puntuación máxima. Pero ni una gota de lluvia ni de agua de mar cayó sobre Lin Yu, sino que quedó bloqueada por una capa de magníficos efectos especiales. No preguntes por qué siempre hay efectos especiales, porque sólo cuando se agregan efectos especiales, sabes que ese es el poder de la alegría. Por supuesto, los efectos especiales también se pueden ocultar, todo depende de la mente. Lin Yu miró a Kyogre que había sido golpeado en el mar, pensando que probablemente fue debido al poder de la alegría que Kyogre mordió mi anzuelo. Entonces le dijo a Kyogre, pez cabezón, aprovecha al máximo. Aunque te atrape con varillas de refuerzo en este mundo y no sea muy bueno para salvar las apariencias, es más seguro que si te cuelgan de una caña de pescar común en el mundo original. Conviértete en mi Pokémon y diviértete conmigo aquí. Kyogre no perdió el tiempo hablando con Lin Yu, se liberó del anzuelo y le envió directamente una honda raíz con la bonificación del clima lluvioso. Al ver esto, Lin Yu gritó de inmediato. Está bien, está bien, pez cabeza hueca, no tienes ética marcial y me atacas furtivamente, un hombre de 60 años. Entonces comerás mi habilidad la versión práctica de la comida de jugo de cola de rata que no puede volar. Agitó las manos y cambió directamente el clima a un gran sol, y la honda raíz que aún estaba en el aire desapareció instantáneamente. Entonces, una enorme espina de piedra se extendió desde las profundidades del lecho marino y arrojó al pez cabeza gorda. Estos dos movimientos son las características distintivas del enemigo mortal del pez cabeza gorda, el regreso original y la incapacidad de volar. Movimiento principal, tierra del fin y espada del acantilado. Lin Yu miró a Kyogre que voló hacia el cielo nuevamente y dijo con alivio, tu cara no volará. Lo ganaré por ti hoy. Kyogre tomará mi llama solar. Oh, en este momento, Lin Yu apuntó con su dedo como un arma y apuntó a Kyogre, disparando un láser verde, golpeando el objetivo con un efecto sobresaliente. Con la bonificación del ataque físico anormal y el ataque especial de Lin Yu, incluso si lo dejamos ir, nuestro pez cabeza gorda, el dios del mar, no puede soportarlo en absoluto. Mirando a Kyogre que cayó al mar con cicatrices, Lin Yu lo miró con una sonrisa. Fatehat Fish, ¿estás convencido? Si no, ¿te golpearé de nuevo? El pez cabeza gorda tarareó algunas palabras, pero Lin Yu entendió lo que quería expresar. Kyogre estaba insatisfecho y sintió que la habilidad de Lin Yu para derrotarlo solo demostraba que Lin Yu era fuerte. Pero si quieres convertirte en su entrenador, debes demostrarle tu habilidad de mando. Tienes que ordenarle a los Pokémon que lo derroten antes de que te reconozca. Lin Yu pensó, ¿es este el orgullo de la bestia legendaria? Pensó en a quien convocar para derrotar a Kyogre. En primer lugar, no debes ser tan orgulloso como una bestia legendaria como Kyogre. Si invocas a otro que sea tan orgulloso, caerás en un bucle sin salida. No quería usar su propio poder para influir por la fuerza en su voluntad, porque el placer obtenido al influir en la voluntad es falso. Así como un melón forzado no es dulce, aunque puede saciar la sed, Lin Yu no necesita saciar su sed en este momento. De repente pensó en un tipo duro que estaba despierto o dormido, y su fuerza era aceptable. Le dio un poco de magia y fue fácil controlar al pequeño Kyogre. Este tipo duro definitivamente no estaría tan orgulloso. Después de todo, pensar en esas cosas consume demasiado cerebro, y él puede simplemente reprimirlo con la fuerza. Al mismo tiempo, cuando Lin Yu y Kyogre se enfrentaban, los Diez Anillos también encontraron los restos de Mark I en el desierto, y encontraron a Obadiah Stane, el villano de Iron Man 1. Obadiah Stane miró los restos de Mark I que tenía frente a él con codicia y ambición en los ojos. Sabía el valor de esa armadura y, si pudiera apropiarse de su tecnología, tendría un poder y una riqueza incomparables. Esta será la clave de nuestro ascenso. Le dijo Obadiah Stane al líder de los Diez Anillos. Con la tecnología de esta armadura, podemos construir un ejército invencible. Debido a la existencia del misterioso hombre Lin Yu, Obadiah Stane no eligió matar a estos Diez Anillos, sino que llegó a una cooperación con ellos por temor a accidentes, y dijo que cuando la armadura pudiera producirse en masa, les proporcionaría un lote de armadura de acero. Pero antes de eso, necesitan lidiar con Tongui y Lin Yu juntos. Por parte de Shield, Nick Fury ha estado investigando en secreto después de recibir la noticia de Lin Yu, y ha encontrado muchos puntos sospechosos. Ahora, puede creer plenamente la verdad de lo que dijo Lin Yu. Nick Fury frunció el ceño, pensó por un momento, se volvió hacia Natasha y dijo. Natasha, contacta a Lin Yu, esta persona es muy poderosa y parece saber muchas cosas, tal vez podamos obtener algo de ayuda de él. Natasha, dijo impotente. Señor, después de la última misión, aunque confirmamos que Lin Yu tenía una identidad del país dragón, no pudimos encontrar su información de contacto en absoluto. Nick Fury se quedó en silencio por un momento y dijo con voz profunda. Entonces contacta a Tony Stark, olvídalo, me comunicaré con él personalmente. Nick Fury marcó el teléfono de Tony Stark y dijo. Señor Stark, hola. Soy Nick Fury, el director de la Agencia de Apoyo Logístico y de Ataque de Defensa Estratégica. Ahora hay un asunto importante, necesitamos buscar la ayuda del señor Lin Yu, pero no tenemos su información de contacto y no podemos contactarlo. ¿Puede ayudarme a contactarlo? Tony se burló del otro lado del teléfono y dijo. ¿Qué? ¿Agencia de Apoyo Logístico y Ataque de Defensa Nacional Estratégica? ¿Por qué no se ha cambiado el nombre? Realmente no sé qué piensas. ¿Túm, quieres mi ayuda? ¿Por qué debería ayudarte? Estoy ocupado. Nick Fury dijo en tono serio. Señor Stark, este asunto es de gran importancia. La seguridad de Estados Unidos y la paz del mundo. Si puede ayudarnos a ponernos en contacto con Lin Yu, puedo ofrecerle una recompensa que lo satisfaga. Tony dijo con un poco de desdén. ¿Jerge, una recompensa que me satisfaga? Por el bien de la paz mundial, puedo ayudarte a intentar contactarlo, pero que esté de acuerdo o no depende de su estado de ánimo. Nick Fury respondió. Señor Stark, siempre que pueda ayudar a contactarlo, es suficiente. Entonces, Tony Stark colgó el teléfono y murmuró. ¿Qué problema? Pero aún encontró el orbe de la alegría que Lin Yu le arrojó en ese momento, preparándose para contactar a Lin Yu. Regigigas es enorme y su cuerpo blanco es como una montaña imponente. Sus brazos gruesos y sus piernas cortas y poderosas están llenos de poder, y las misteriosas líneas negras en su cuerpo muestran su majestuosidad. No hay una cabeza obvia, y hay siete agujeros redondos dispuestos en forma de osa mayor en el centro del torso, y hay tres pares de puntos similares a ojos en ambos lados. Regigigas, que acababa de salir del portal, todavía estaba aturdido y se despertó por esta llamada repentina. Junto con el extraño sonido mecánico, los siete agujeros redondos en el centro destellaron una luz roja. Sí, nuestro rey del baño está a punto de enojarse de nuevo. Agitó los brazos con enojo, y la poderosa luz de destrucción y muerte en sus manos hizo que el aire a su alrededor se agitara. Bueno, ¿quieres preguntar por qué los elfos de ataque físico usan destrucción y luz de muerte? Después de todo, han vivido durante mucho tiempo y tienen algo de experiencia. Saben que su ataque físico se reducirá a la mitad cuando aparezcan por primera vez, por lo que usan destrucción y luz de muerte para aliviar la atmósfera. Aunque el valor racial del ataque especial de esta cosa no es muy diferente del ataque físico de Albert, es poderoso. Además, en realidad, la bestia de luz de destrucción y muerte no tiene rigidez, y el efecto especial es simplemente una habilidad imprescindible para fingir ser estúpido. Lin Yu miró al frenético Regichicas y estaba a punto de actuar cuando de repente escuchó una voz de bulu 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 en su mente. ¿Qué diablos es eso? Oh, soy Tony, oh, 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 lo entiendo, estoy ocupado aquí, volveré al huevo salado negro y echaré un vistazo. Cortó la conexión y miró a Regichicas nuevamente. No le habló de amistad ni de vínculos, era demasiado perezoso para escuchar. Simplemente utilizó un movimiento de Dawang Prisoner Schiffinger, enfocándose en la calidad y la eficiencia. Mirando al rey del baño mareado, Lin Yu consiguió una pelota normal. Mirando la Master Ball que dejó de parpadear, Lin Yu hizo una señal tonta. He conquistado a Regichicas. Yo, arroba circunflejo circunflejo arroba. Después del segundo año, liberó al rey del retrete para que luchara contra Kyogre. Como resultado, al ver el estado del rey del retrete como si tuviera deficiencia renal, gritó, maldito comienzo lento. Maldita novia. Los jugadores de Toilet King debemos levantarnos hoy. Y luego usó magia para cambiar la característica de comienzo lento del Toilet King en un hombre fuerte. ¿Qué, mago? Imposible. Este es el auténtico poder de la alegría. En el momento en que la función cambió, el rey del inodoro se puso de pie como sangre de pollo, e incluso el extraño sonido mecánico estaba lleno de poder. Miró al forzudo rey del retrete con satisfacción y le dijo a Kyogre con un tono ligeramente burlón. Vamos, pezcabeza gorda. Déjame mostrarte el vínculo entre mí y el rey del retrete. Si Fatead Fish supiera lo que hizo Lin Yu, definitivamente gritaría. No juegues si no puedes pagarlo. Quiero ir a casa, no quiero jugar. Pero hoy, esta está destinada a ser la segunda paliza que recibirá Fatead Fish. Lin Yu le ordenó a Rejijigas. Rey del baño, usa el pellizco directamente sobre Kyogre. Luego, golpéalo en la cara con tres puñetazos de granjero. Mi arranque lento se llama Crush, y mi hombre fuerte se llama Pinch. Una serie de pequeños combos sedosos hicieron que Kyogre, que no estaba lleno de sangre, fuera aún peor. ¿Cómo es, Kyogre, estás convencido? Kyogre escuchó las palabras de Lin Yu y rápidamente dijo. Estoy convencido, hermano, estoy convencido, por favor haz que se detenga, porque este trece me golpeó tan fuerte esta vez. Al ver que Kyogre se había rendido, Lin Yu dijo en tono de broma. Si hubiera sabido esto, ¿por qué lo habría hecho en primer lugar? Hay un viejo dicho en el País del Dragón que dice el que conoce los asuntos actuales es un héroe. Te pedí que estudiaras, pero insististe en perseguir peces. Sabes el dolor cuando te golpean. Tsk, 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 está bien, regresa, Regigigas. Ve, Pokeball. Después de decir eso, tomó de vuelta a Regigigas y arrojó una Pokeball vacía. He capturado a Kyogre anotó dos veces. Mire la hora. Era muy tarde. Debería volver y echarle un vistazo a BlackBraser Deck. Efectos especiales destellados. La escena cambió y Lin Yu apareció instantáneamente en la oficina de Nick Fury. Nick Fury estaba hablando seriamente con Natasha. Lin Yu sonrió burlonamente. Oye, nuevo estofado negro, ¿qué quieres de mí? No me pidas que te ayude a limpiar tu desastre. Nick Fury no se sorprendió al ver a Lin Yu aparecer en la oficina. En cambio, se mostró solemne y le dijo a Lin Yu. Lin Yu, puedo confirmar tu noticia. Tenemos muchos miembros de Hydra. Para mantener la paz mundial, necesitamos tu ayuda. Lin Yu escuchó las palabras de Nick Fury y dijo con indiferencia. No pienses en secuestrarme con la paz mundial. La paz mundial no tiene nada que ver conmigo. Solo deambulo por diversión. Sin embargo, puedo brindarte un poco de ayuda, siempre que tengas que pagar un precio determinado. Nick Fury preguntó inmediatamente. ¿Cuál es el precio? ¿Qué ayuda nos pueden brindar? Lin Yu levantó las comisuras de la boca, revelando una sonrisa maliciosa y dijo. El precio es realmente muy simple. En el próximo año, su nombre externo debe cambiarse a BlackBraser Egg. Si alguien llama su nombre, debe negarlo y decirle a la otra parte que su verdadero nombre es BlackBraser Egg. En cuanto a ayuda, puedo ayudarte a encontrar un buen ayudante que sea muy bueno tratando con Hydra. El rostro de Nick Fury estaba sombrío. Después de pensarlo un momento, apretó los dientes y dijo. Está bien, Lin Yu, te lo prometo. Pero será mejor que encuentres un ayudante realmente útil. Había algo de desdén en su corazón. Era ridículo. Si no hago esto, ¿qué puedes hacerme? Lin Yu pareció ver lo que estaba pensando y luego dijo. El contrato ha sido firmado, y aquellos que rompan sus promesas serán castigados comiendo piedras. Jaja, es broma, no da tanto miedo. Si no puedes hacerlo, tu ropa explotará instantáneamente y aparecerás desnudo en la calle. Y no podrás entrar en ningún edificio o lugar cerrado, y tu verdadera identidad y nombre aparecerán en tu espalda, lo que te hará infame. Pero esto es pan comido para ti, el rey de los agentes, ¿verdad? Además, los ayudantes serán de gran utilidad. Después de todo, esas ocho personas tienen experiencia. Hace más de 60 años, él estaba luchando contra Hydra Figs. Ahora solo necesitas ir al Océano Ártico para encontrarlo. ¿No vale la pena el dinero? Nick Fury entró en pánico inmediatamente después de escuchar la sanción por incumplimiento de contrato, pero reaccionó al escuchar esto último y dijo sorprendido. ¿Esta persona de la que estás hablando es el Capitán América? ¿Todavía no está muerto? Lin Yu le respondió de nuevo. Bueno, ¿él es digno de ser el rey de los agentes? Sí, es el Capitán América, pero ahora sigue siendo un viejo helado en el Océano Ártico. Ve al Océano Ártico para encontrarlo. Adiós Nick Fury, o no, ahora te llamarás Huevo Estofado Negro por el próximo año. Adiós Huevo Estofado Negro. Después de decir eso, Lin Yu desapareció. Después de que Lin Yu se fue, Nick Fury contactó inmediatamente a Coulson. Agente Coulson, he recibido noticias de que el Capitán América aún no está muerto y ahora está atrapado en el Océano Ártico. Necesito que lo rescates. Coulson se quedó atónito al escuchar la misión, pero pronto fue reemplazado por la sorpresa. Después de todo, el Capitán América es su ídolo. Sí, director Fury, prometo completar la misión. La voz del director Fury casi asustó a Black St. Wedig hasta la muerte, y rápidamente respondió. Mi nombre es Black St. Wedig, por favor llámame director Black St. Wedig en el futuro. Te deseo una exitosa misión de búsqueda y rescate. Después de eso, colgó el teléfono inmediatamente. Coulson se quedó atónito cuando escuchó al director decir que su nombre era Black St. Wedig. Si no fuera por el hecho de que se trataba de un comunicador que sólo podía utilizarse cuando el director ordenaba una misión, habría pensado que alguien le estaba gastando una broma del Día de los Inocentes. Pero no dudó en absoluto y rápidamente reunió a un equipo de élite para prepararse para ir al Océano Ártico y lanzar una operación de búsqueda. En ese momento, Lin Yu, que había regresado a la casa de Tony, gritó en voz alta. He vuelto. Nadie respondió, se dirigió directamente al sofá y miró la televisión. Pero siempre sentía que había olvidado algo, hasta que vio un programa de pesca y recordó que los dos atunes rojos que pesaban más de media tonelada que había capturado todavía estaban en el gran congelador del yate. Rápidamente brilló dos veces y regresó a la casa de Tony con el atún que había atrapado, pero esta vez apareció en la puerta del laboratorio de Tony, abrió la puerta de una patada con un pie y gritó. Tony, Tony, llama a un chef para que vea qué cosas buenas pesqué. Llama a Pepper y a Ethan, vamos a tener un festín de pescado. Pescado pescado. La patada en la puerta perturbó a Tony, que estaba concentrado en su investigación. Dijo impaciente. Lin Yu, ¿puedes callarte? ¿No viste? ¿Estás seguro de que estoy ocupado? A Lin Yu no le importó y dijo con una sonrisa. Tony, ¿cómo sabes que pesqué dos atunes rojos de media tonelada? Mira estos dos atunes, son frescos. Y te traje un regalo. Tony sacudió la cabeza con impotencia, dejó las herramientas en su mano y se acercó. Está bien, está bien, por el bien del regalo, suspenderé mi gran investigación por el momento. Después de un rato, también llamaron a Pepper y a Ethan. El chef comenzó a procesar el atún y a preparar un suntuoso banquete de pescado. Todos se sentaron juntos, riendo y disfrutando de este raro y delicioso momento. Después de la comida, Lin Yu llamó a Tony a un lado, sacó la pokebola que contenía al rey del retrete y se la dio a Tony. Después de todo, este tonto de hierro es demasiado perezoso para usar su cerebro. Una vez que lo capturen, dormirá en la bola y trabajará cuando salga. No le importa quien lo ordene. Solo quiere ver a Tony pelear contra Irón Monjer al final y liberar un Irón Monjer de Gauze del Rey del Inodoro con las características de un hombre fuerte. Lin Yu no le dijo que era, solo le pidió que lo llevara consigo. Cuando estuviera en peligro, podría presionar el botón y tirarlo para salvar su vida. ¿Eh? ¿12? ¿12? Maldita sea. El 12 de mayo, la capital de la provincia de Longwo Chuan sufrió un gran desastre que causó innumerables muertes. No, como persona de Longwo y habiendo adquirido tal poder, ¿cómo puedo quedarme de brazos cruzados? Resulta que estoy cansado de quedarme en Estados Unidos, así que regresaré a Longwo para divertirme un poco y esperar a que Mayo detenga este desastre. Lin Yu se levantó de inmediato, entró en la villa, llegó a la puerta del laboratorio, abrió la puerta de una patada y le dijo en voz alta a Tony. Tony, Tony, quiero volver a Longwo, por favor, organiza un avión privado para mí. Creo que nunca he estado en un avión. Simplemente salta el avión de pasajeros y ve directamente al avión privado. Tony miró a Lin Yu con impotencia, casi se había acostumbrado a eso en los últimos meses. Entonces, chico, ¿no puedes simplemente hacer click normalmente? Está bien, el avión privado está bien, pero ¿por qué de repente quieres regresar a Longwo? ¿Qué pasó? Lin Yu sonrió y dijo, ¿qué podría pasar? Me quedé en Estados Unidos lo suficiente y quería regresar a mi país y divertirme un poco en Longwo. Tony asintió, está bien, entonces dejaré que Xiao Chili lo organice por ti. El proceso de solicitud de rutas puede llevar algo de tiempo, tienes que esperar un poco. Xiao Chili se movió rápidamente, los preparativos para el avión privado estaban listos y también se solicitó la ruta. Tony le dijo a Lin Yu, el avión está listo, no te despediré, te deseo que lo pases bien. Lin Yu se golpeó el hombro izquierdo con la mano derecha y dijo, está bien, amigo, está en su lugar, recuerda llamarme si te diviertes. También puedes encontrarme si tienes algún problema, todos somos hermanos. Luego se teletransportó al aeropuerto y abordó el palacio aéreo de Tony. Volando hacia Longwo. Capital de Longwo. Lin Yu se bajó del avión y exclamó, es el jet privado de Tony, es muy cómodo. Después de todo, los capitalistas saben cómo disfrutarlo. Bueno, es el momento adecuado, vamos a desayunar. Bienvenido otro amanecer, trae un nuevo aire. El aliento cambia, el sabor sigue siendo el mismo, la fragancia del té está llena de amistad. Mi puerta siempre está abierta, los brazos abiertos te esperan. Después de abrazarse, hay un entendimiento tácito, te enamorarás de este lugar. No importa que tan lejos o cerca estén, todos son invitados, por favor no sean educados. Hemos acordado estar juntos, te damos la bienvenida. Mi familia cultiva árboles de hoja perene, abre cada leyenda. Sembrando semillas en suelo tradicional, dejándote recuerdos. Los extraños y las personas conocidas son todos invitados, por favor no seas educado. No importa cuántas veces vengas hay demasiados temas. Beijing les da la bienvenida. Cuando Lin Yu entró en la terminal, escuchó la radio que sonaba Beijing Welcome to the Yui suspiró. Esta canción Beijing Welcome to the Yui realmente parece transportar a la gente a 2008 cada vez que la escucho. Parece ser un cálido grito de Beijing al mundo. Cada línea de la letra es tan amable y amigable, que hace que la gente se sienta cálida. Realmente está lleno de recuerdos volver a pisar esta tierra. Después de decir eso, respiró profundamente y luego caminó hacia la salida a paso rápido. Lin Yu caminó hacia la salida y vio la animada escena afuera. Las calles estaban llenas de autos y peatones, y sus rostros estaban llenos de sus propias expresiones. No pudo evitar detenerse y mirar todo con una sonrisa. En ese momento, sopló una brisa y Lin Yu cerró los ojos, saboreando el sabor familiar de esta ciudad. Oye, jovencito, deja paso. Gritó un anciano que tiraba de una carreta. Lin Yu rápidamente se hizo a un lado y sonrió avergonzado. La tienda de desayunos en la calle exhaló una explosión de aroma, y la glotonería de Lin Yu se despertó instantáneamente. Bueno, comamos en este. Entró en una pequeña tienda, encontró un asiento vacío y se sentó, y gritó al jefe. Jefe, dame un tazón de jugo de fríjoles y dos palitos de masa fritos. Después de un rato, el desayuno humeante estaba frente a él. Lin Yu no podía esperar para tomar los palitos de masa frita y darle un mordisco, y dijo con satisfacción. Sigue teniendo el mismo sabor, auténtico. B. Bebí otro trago de jugo de fríjoles. Jugué el sabor de la abuela, incluso ahora todavía no puedo aceptarlo. En silencio, en silencio, convertí la leche de soja en leche de soja. Después del desayuno, Lin Yu salió de la tienda y vio banderas de colores a ambos lados de la calle y carteles olímpicos pegados por todas partes. Un grupo de voluntarios uniformados guiaba con entusiasmo a sus amigos extranjeros. No muy lejos, varios extranjeros tomaban fotografías con entusiasmo frente a la cámara, con sus rostros llenos de amor por la ciudad. Quedan casi cuatro meses para la ceremonia de apertura. El ambiente olímpico es muy fuerte. De lo contrario, ¿por qué nuestra familia es la más rentable para inaugurar los Juegos Olímpicos? No me molestes. De repente, vio a un grupo de niños riendo y jugando en la plaza, sosteniendo pequeñas muñecas Fuba en sus manos y tarareando canciones olímpicas. Lin Yu no pudo evitar mostrar una cálida sonrisa en su rostro. En ese momento, una niña se cayó accidentalmente. Lin Yu se apresuró a dar un paso adelante para ayudarla a levantarse y le quitó suavemente el polvo del cuerpo. La niña dijo dulcemente. Gracias, tío. Lin Yu sonrió y le tocó la cabeza. Lin Yu vio un pequeño puesto que vendía caramelos confitados al costado del camino, compró un trozo y le dio un mordisco, el sabor agridulce se extendió en su boca bueno, sigue siendo un sabor familiar, M. Lin Yu vagó por ahí un tiempo y sintió que era hora de ponerse manos a la obra. Decidió comprar una casa y establecerse en Longuo. Debido a su habilidad, incluso si Tommy tenía algo que hacer, podía ir corriendo de inmediato, por lo que todavía sentía que era mejor vivir en su propia casa. Lin Yu detuvo un taxi y le dijo al conductor. Maestro, por favor, lléveme al mejor centro de ventas de propiedades cercano. El conductor respondió con entusiasmo. Está bien, quédese tranquilo. Después de un rato, llegamos a nuestro destino. Lin Yu entró en el centro de ventas y fue recibido por una hermosa vendedora. Hola, señor, bienvenido. ¿Qué necesita? Lin Yu dijo directamente. Quiero una villa con un área grande y un entorno animado, y sería mejor si pudiera mudarme de inmediato. La vendedora pensó un momento y dijo. Señor, resulta que tenemos una villa que cumple con sus requisitos. La ubicación es excelente, el negocio circundante es próspero y el propietario anterior ha terminado todas las decoraciones y puede mudarse en cualquier momento. Lin Yu la siguió para echar un vistazo. La villa es espaciosa y luminosa, y hay un jardín para cultivar verduras. La decoración interior es lujosa y cálida. Lin Yu quedó muy satisfecha y decidió comprarla de inmediato. Pagó rápidamente y completó todos los trámites. Con la llave de la villa en la mano, Lin Yu estaba muy contento. Nunca me había atrevido a pensar en una casa en Beijing o en una villa. Gracias, señor Stark, por su apoyo financiero. Debo invitarlo a visitarme si tengo la oportunidad. HMM. Hay que cambiar los muebles. Estoy acostumbrado a los lujosos muebles de la casa de Tongli. Aunque no son baratos, las especificaciones aún no son tan buenas como las de los capitalistas como Tongli. Como hombre de acción, Lin Yu entró en acción tan pronto como terminó de hablar. Los efectos especiales envolvieron toda la habitación y todos los muebles fueron reemplazados instantáneamente con el mismo estilo que los de Tongli. Bueno, este sofá sigue siendo cómodo. Jeje, recuéstate un rato primero. En ese momento, un hombre llamado Stark en Nueva York gritó como una marmota. Ah. Maldita sea Lin Yu, debes ser tú. ¿Cómo puedes reemplazar mis muebles con estos trapos? Así es. Lin Yu no dejó que los muebles originales desaparecieran directamente de acuerdo con el principio de no desperdiciarlos, sino que los intercambió directamente con los de Tongli. Lin Yu. Gracias por el regalo de Tongli. ¿Qué? Decidió usar su propio poder para conseguirse un teléfono inteligente. No solo es cómodo de usar al aire libre, sino que también puede sorprender a los transeúntes y presumir de forma invisible. Cuando sus pensamientos estaban claros y firmes, los efectos especiales destellaron y apareció en sus manos un nuevo Mix Fold 3. Al mirar atentamente este teléfono móvil creado por su propio poder, se llenó de una sensación de logro. Por fin tengo un tipo muy útil. Si lo saco, Tongli se sorprenderá. Jeje. Genial. Lin Yu dijo con una sonrisa. Creó otro número exclusivo para él y se preparó para contactar con Tongli, que estaba lejos, en Estados Unidos. Lin Yu marcó rápidamente el número de Tongli y la voz desconcertada de Tongli llegó desde el otro extremo del teléfono. Hola. Lin Yu dijo emocionado. Amigo mío, soy yo, Lin Yu. Estoy en Beijing, esta es mi información de contacto, puedes contactarme a través de Harvies en el futuro. No es necesario que busques cuentas primero. Al escuchar la molesta voz de Lin Yu, Tongli se sonrojó instantáneamente. Lin Yu, mereces morir. Cambiaste mis muebles personalizados por un montón de basura. Lin Yu respondió. No te preocupes por tantos detalles, Tongli, no tienes por qué agradecerme. Darte un conjunto de muebles tan auténticos fabricados en Longuo es lo que debería hacer. Oh. Al escuchar el tono desvergonzado de Lin Yu, Tongli no pudo hacer nada con Lin Yu, por lo que pregunto. No te molestaré con los muebles. ¿Cómo estás en Beijing? Lin Yu respondió. Vivo bastante bien aquí, porque este año se celebrarán los Juegos Olímpicos. El ambiente en las calles y callejones es muy bueno ahora. También compré una casa. Si vienes a Beijing a jugar en el futuro, puedes venir a vivir conmigo. Tongli sonrió y dijo. Entonces, por supuesto que no seré cortés, después de todo, estás gastando mi dinero. Mi armadura está casi terminada y la actualizaré cuando llegue el momento, y luego iré al reino dragón de vacaciones. Lin Yu dijo. No te concentres solo en el trabajo, tienes que prestar atención al descanso. Tongli respondió. Lo sé, ¿por qué te vuelves tan parlanchín como Pepper? Lin Yu sonrió. Por supuesto, todos somos hermanos. Tongli dijo impaciente. Está bien, no hablemos, todavía estoy ocupado aquí. Colgó el teléfono y, para evitar que Tongli no pudiera comunicarse con él en caso de emergencia, llamó a Ethan, Pepper y Yapi y les pidió que guardaran su información de contacto. En cuanto a Shield, mientras alguien guardara su número, Lin Yu no creía que Shield no pudiera encontrarlo. Lin Yu sostuvo el teléfono y lo jugueteó un rato, luego dijo con pesar. Solo se pueden usar algunas funciones básicas, que lástima. Estos funcionarios perezosos aún no han hecho una aplicación para teléfonos inteligentes, desprecienlos. Oh, olvídalo, al menos es mejor que un teléfono de pantalla recta, y aún puedes presumir cuando lo sacas. Salgamos a caminar. Las calles de Pekín están llenas de gente que va y viene, y hay muchos coches. Lin Yu se abrió paso entre la multitud, sintiendo el encanto único de esta ciudad. Luego, llegó a un espacio abierto y vio a un grupo de adolescentes jugando al fútbol. Lin Yu quería unirse a un toro social y los adolescentes también lo dejaron unirse con entusiasmo. Al comienzo del partido, los jóvenes mostraron un gran entusiasmo y vitalidad. Corrieron, pasaron la pelota y lanzaron. Aunque sus movimientos no eran tan profesionales, estaban llenos de pasión. Lin Yu se integró rápidamente al juego con su excelente condición física y su excelente capacidad de reacción. Por supuesto, el oponente era solo un grupo de niños, y Lin Yu era más humano. No jugaba como Shaolin Shokzer, sino que jugaba como una estrella común y corriente. De lo contrario, antes de que terminara el juego, estos niños podrían haber sido pateados hacia el autismo. Oigan, por aquí. Gritó Lin Yu a sus compañeros de equipo, quienes entendieron y pasaron el balón. Después de que Lin Yu recibió el balón, no se detuvo en absoluto y corrió directamente, rompiendo la defensa del oponente como un rayo. Lin Yu era como el máximo cristiano Ronaldo en el campo, y el balón bajo sus pies parecía estar integrado con él. Ante la presión del oponente, tiró del balón con suavidad y se dio la vuelta, deshaciéndose instantáneamente de la defensa. ¡Detenerlo! Gritaban los jugadores del oponente. Pero Lin Yu nunca les daría una oportunidad. Sí, hizo un movimiento falso, luego hizo un pase preciso y envió el balón a los pies de su compañero de equipo. Tras recibir el balón, su compañero levantó el pie para disparar, pero lamentablemente fue salvado por el portero. La pelota rebotó hacia el costado de Lin Yu, él saltó instantáneamente, cabeceó la pelota y el balón voló directo a la esquina superior derecha de la portería. ¡Guau! ¡Es increíble! Exclamaron los adolescentes. Sin embargo, el equipo contrario no se quedó atrás y rápidamente lanzó un contraataque. Cooperaron estrechamente, pasaron el balón con precisión y pronto llevaron el balón a la portería del equipo de Lin Yu. En el momento crítico, Lin Yu dio un paso adelante y bloqueó con éxito el tiro del oponente con su poderosa fuerza y agilidad. Ya casi está. Gracias, hermano Lin Yu. Dijeron los compañeros de equipo uno tras otro. Lin Yu sonrió y animó a todos. No se relajen, sigan adelante. El partido entró en una fase de máxima tensión y los dos equipos se enfrentaron entre sí sin rendirse. Lin Yu también corrió por la cancha, creando constantemente oportunidades para sus compañeros y defendiendo activamente el ataque del oponente. Bajo su liderazgo, la moral del equipo es cada vez más alta y la cooperación se vuelve cada vez más tácita. De repente, Lin Yu vio una gran oportunidad. Le robó el balón a su oponente y corrió todo el camino con él. ¡Detenerlo! ¡No lo dejéis pasar! Gritó ansioso el oponente. Lin Yu hizo un giro de Marsella y se deshizo del defensor nuevamente, y luego disparó un tiro potente, y el balón voló hacia la portería como una bala de cañón. ¡Genial! El hermano Lin Yu es increíble. Gritaron emocionados los adolescentes. Este partido también fue grabado íntegramente por un padre que grabó a sus hijos jugando al fútbol con una videograbadora. Más tarde, subió este vídeo a internet con el título ¿Quién es este general? Se recomienda reclutarlo. Después del juego, los adolescentes quedaron impresionados por las habilidades de Lin Yu. Emocionados, rodearon a Lin Yu y clamaron por convertirse en su aprendiz. Sin darse cuenta, cayó la noche. Lin Yu también se despidió del grupo de niños. Luego tarareó una pequeña canción y caminó de regreso a la villa a paso rápido. Después de regresar a la villa, gritaba habitualmente que había vuelto. Aunque nadie respondía, esta vez parecía aún más solo, porque antes estaba Jarvis, que lo recibiría. Ahora realmente no hay movimiento alguno. No, no puedo vivir sola en una villa tan grande. Eso no se ajusta al concepto de felicidad. Mañana empezaré a buscar compañeros de piso. Se frotó el cabello desordenado, miró con ojos soñolientos la luz del sol que había regresado a la habitación y luego miró el sol naciente fuera de la ventana. Olvídalo, vámonos mañana. Jerje, de hecho soñé con jugar con Klee. Klee es tan linda. Jerje, sería genial si realmente pudiera jugar con ella. Oh, pero no mucho después de acostarse, Lin Yu se sentó nuevamente y miró la pokebola fateada en la mesita de noche, y de repente se dio cuenta. Joder, creo que realmente puedo jugar con Klee, jajajaja. Después de reír, estaba listo para convocar a Klee, pero antes de actuar, se dio cuenta. Klee no es como Fatead, que es una persona solitaria y a nadie le importa si está perdida. Klee tiene familia y amigos allí. Si Klee se pierde, la gente de Mondi se pondrá muy nerviosa. No, será mejor que vaya allí en persona y la invite a jugar. Jerje, solo necesito encontrar una compañera de cuarto, y también puedo encontrar más gente en Teibat para jugar juntos. De todos modos, la villa es lo suficientemente grande. Fatead. ¿Tú, estoy solo? Obviamente tengo ese buen amigo que no puede volar, y ese hermano mayor que sí puede volar. Eres noble, eres grandioso, me invocaste y me golpeaste dos veces. Lin Yu respiró profundamente y un efecto especial brilló y un portal con efectos especiales brillantes y deslumbrantes apareció frente a él. Entró en el portal sin dudarlo. Continente Teibat. Lin Yu, que había llegado a Teibat, no había tenido tiempo de darse cuenta de dónde se encontraba. De repente, sintió que Teibat parecía estar destruido por su llegada. Rápidamente utilizó el poder de la alegría para estabilizar este mundo que estaba a punto de romperse. Lin Yu estaba un poco confundido. ¿Qué línea de tiempo es esta? ¿Teibat será destruida en el período posterior? No lo parece. Es más como si Teibat no pudiera soportar mi poder y fuera destruida. ¿Es por la conexión entre la cosmovisión del dios original y el colapso del ferrocarril estelar? ¿Por qué Teibat está clavado al tronco del árbol imaginario, no puede soportar el poder de un nivel superior? Maldita sea, eso significa que no puedo quedarme en este mundo por mucho tiempo. Aunque puedo usar mi poder para mantener este mundo, es demasiado problemático. Será mejor que venga a visitarlo de vez en cuando. Lin Yu suspiró impotente y se dijo a sí mismo. Lo soportaré por el pequeño Klee. Sin embargo, cambió de opinión y pensó que era raro venir al continente de Teibat, por lo que primero tuvo que apreciar el paisaje de allí. Entonces, percibió la ubicación de Mondstadt a través del poder de la alegría y descubrió que su ubicación actual pertenecía a Liyue. No está lejos de Mondstadt, así que no pienso utilizar la teletransportación. Voy a ir andando y disfrutar del hermoso paisaje durante el camino. No mucho después de caminar, Lin Yu se topó con un pequeño hombre de cabello amarillo que estaba a punto de escalar la montaña con su trasero sobresaliendo, y había un Paimon de comida de emergencia volador a su lado. Lin Yu no pudo evitar reír a carcajadas. Jaja, tu postura es realmente única. El viajero escuchó la risa, se puso de pie avergonzado y miró a Lin Yu. Eh, ¿qué sabes? Todo el Teibat sube así. Paimon también dijo enojado. No te rías del viajero. Lin Yu se disculpó apresuradamente. Lo siento, no quise reírme, solo pensé que esta imagen era un poco divertida. Paimon obviamente no lo creyó y dijo enojado. Es obvio que te estás riendo del viajero y no lo admites. Realmente me enoja. Te voy a dar un apodo feo. ¿HMM? Al ver tu cara frívola y risueña, decidí llamarte jaja. Lin Yu pensó por un momento y dijo. Parece que no está mal que el dios de la estrella de la alegría se llame A. Y que yo, la verdadera joy, me llame jaja. Sonreí y dije. Está bien, está bien, Paimon, estaba realmente equivocado. No me llames hombre jaja. Realmente no lo decía en serio. Pero si es un apodo, ¿qué tal si me llamas jaja? Yin miró atentamente a Lin Yu frente a él y preguntó con dudas. ¿Nos conoces? Pero no creo haberte visto nunca. Al escuchar la pregunta de Yin, Lin Yu respondió. ¿Quién no reconocería al famoso viajero de otro mundo y a Paimon, la boca de dios a su lado? ¿Cómo los conoces? Tus acciones se han extendido a otros mundos. Permíteme presentarme. Yo también soy un viajero de otro mundo. Mi nombre es Lin Yu. Cuando Paimon escuchó a Lin Yu decir que sus acciones se habían extendido a otro mundo, no pudo evitar enderezar el pecho y dijo con orgullo. Vaya, no esperaba que fuéramos tan famosos que incluso otros mundos nos conocieran. Pero luego se dio cuenta de cómo la llamaba Lin Yu, agitó el puño enojado y protestó. Hum, aún así, no puedes llamarme boca de dios, Paimon es muy infeliz. Recordaré este rencor y luego imitó a Yurai y puso su pequeña mano en. Yin miró a Paimon y no pudo evitar sonreír, luego le dijo a Lin Yu. Ya que eres de otro mundo, ¿puedes contarnos qué está pasando allí? Lin Yu se rascó la cabeza y dijo. Por supuesto que puedo, pero todavía tengo que ir a Mond para ver al pequeño Klee. Si no tienes nada que hacer, ¿te gustaría volver a Mond conmigo y conversar mientras caminamos? Yin pensó por un momento, asintió y dijo. Está bien, Paimon y yo no hemos vuelto a Mond desde hace mucho tiempo. Es un buen momento para volver y echar un vistazo. Vayamos juntos. Entonces, los tres emprendieron juntos el camino hacia Mond. Lin Yu comenzó a hablar de las maravillas de su mundo con gran interés. En mi mundo hay rascacielos que se elevan hasta el cielo y enormes máquinas de metal que pueden volar por el cielo. La gente ya no depende de los caballos para viajar, sino que utiliza un tipo de transporte llamado coche, que es increíblemente rápido. Paimon abrió mucho los ojos y dijo sorprendido. ¡Guau, eso debe ser espectacular! Y, Lin Yu continuó. También hay varias tecnologías mágicas, como teléfonos móviles que pueden hablar con personas que están lejos en cualquier momento y electrodomésticos que pueden cocinar sin fuego. Mientras decía eso, Lin Yu también sacó su Mix Fold 3 y se lo mostró. Y, Lin Yu preguntó con curiosidad. He estado en un mundo así antes. Allí la gente vive sin preocupaciones y todo el trabajo lo hacen robos. ¿Tu mundo es así también? Lin Yu sonrió impotente. La mayoría de las personas en mi mundo están ocupadas con la vida, y solo un pequeño número de personas pueden realmente disfrutar la vida. Y, Lin Yu dijo pensativamente. Parece que su mundo está lleno de cosas novedosas, pero la gente también tiene sus propios problemas y presiones. Lin Yu asintió con la cabeza. Sí, pero cada mundo tiene su propio encanto y desafíos únicos. Al igual que el continente de Teibat, hay una riqueza de poder elemental, que es inimaginable en mi mundo. Paimon voló por el aire y dijo emocionado. Entonces, ¿qué piensas de la comida en Teibat en comparación con tu mundo? Lin Yu pensó un momento y respondió. La comida en Teibat está llena de sabores naturales y una asistencia de poder elemental única, mientras que mi mundo se basa más en técnicas de cocina avanzadas y ricas combinaciones de ingredientes. Cada uno tiene sus propios méritos y vale la pena probar ambos. Después de escuchar las palabras de Lin Yu, los ojos de Paimon brillaron con anhelo y dijo emocionado. Guau, la comida en ese otro mundo debe ser muy especial, realmente quiero probarla. Lin Yu sonrió y dijo. ¿Por qué no esperamos hasta que regresemos de Mondstadt y los llevaré a mi mundo como invitados? No solo podrán probar todo tipo de comida, sino que también podrán ver más cosas novedosas. Paimon dijo felizmente. Guau. ¿Realmente puedes invitarnos a tu mundo, es tan asombroso? Viajero, vayamos y echemos un vistazo juntos. Paimon tomó el brazo de Ying y lo sacudió. Ying miró a Paimon así y respondió con una sonrisa. Está bien, está bien, ve y diviértete. Le dijo a Lin Yu. Entonces te molestaré cuando llegue el momento. Lin Yu también sonrió y respondió. No hay problema, no hay problema. En el camino, Lin Yu también le preguntó al pequeño niño de cabello amarillo en qué mundos había estado y compartieron historias interesantes de cada uno en el otro mundo. Como si estuvieran comunicándose sobre sus enfermedades, se emocionaron cada vez más y casi gritaron. Entonces tú también. Después de jugar todo el camino, los dos finalmente llegaron al final de este viaje. Mondstadt. Pero Paimon de repente pareció pensar en algo y agitó las manos rápidamente. No, no, no pienses en esas palomas. Timmy llorará otra vez si se entera. Yin también dijo apresuradamente. Si, Lin Yu, no pienses en estas palomas, de lo contrario me disculparé nuevamente. Vayamos primero a la ciudad. Lin Yu chasqueó los labios y dijo con un poco de pesar. Está bien, tengo mucha curiosidad por su sabor. Como él dijo, los tres entraron juntos a la puerta de la ciudad. Tan pronto como entré a la ciudad, vi a Cle corriendo frente a mí con su estilo único de correr en avión. Paimon tenía la vista muy aguda y lo vio inmediatamente. ¿No es ese Cle? Paimon agitó su mano alegremente. Cle. Al escuchar la voz de Paimon, Cle se dio cuenta de este lado y se escuchó una voz alegre. Vaya, son la hermana caballero de honor y Paimon. Cle corrió felizmente. La pequeña Cle corrió hacia el caballero de honor yin, parpadeando con sus grandes ojos y mirando a Lin Yu con curiosidad. Hermana del caballero de honor, ¿quién es este hermano mayor? Lin Yu sonrió y se puso en cuclillas, diciendo suavemente. Pequeño Cle, hola, mi nombre es Lin Yu, vine de otro mundo para jugar contigo. Los ojos del pequeño Cle se iluminaron y dijo emocionado. Vaya, otro mundo, es divertido allí. Lin Yu sonrió y respondió. Es divertido, hay muchas cosas nuevas y extrañas que no has visto. Si quieres, también puedes ir conmigo a verlas. La pequeña Cle aplaudió y dijo alegremente. Está bien, está bien, Cle quiere ir. En ese momento, Kaella llegó desde no muy lejos, con esa icónica sonrisa en su rostro. No son estos nuestros caballeros de honor y paimon, ¿has vuelto? Yin dio un paso adelante y dijo. Kaella, volvamos a ver. Este es Lin Yu, también un viajero de otro mundo. La Kaella miró a Lin Yu interesada. Oh, siento que es demasiado linda, así que vine a este mundo para invitarla a jugar conmigo. Kaella llevó a todos a los cavaliers. En el camino, Xiaokeli lo siguió con expectativas y, de vez en cuando, le preguntaba a Lin Yu sobre el otro mundo. Cuando llegó a los cavaliers, el líder del piano estaba lidiando con los asuntos. Kaella le dijo al líder de King King. Después de escuchar esto, el capitán King miró a Lin Yu con una expresión seria. Aunque eres de otro mundo, llevarte a Cle no es un asunto trivial. Necesitamos garantizar la seguridad de Cle. Lin Yu dijo con sinceridad. Capitán King, no solo el pequeño Cle, sino también el caballero de honor y paimon irán juntos a mi mundo. Les daré el poder de viajar entre los dos mundos. Si estás preocupado, puedo invitarte a ti, a Kaella y a todos los caballeros a ir juntos a mi mundo. El pequeño Cle tiró de la esquina de la ropa del capitán King y dijo coquetamente. Capitán King, Cle quiere ir a otro mundo en busca de aventuras. Cle escuchará obedientemente a la hermana honoraria. El capitán King reflexionó por un momento y dijo. Está bien, pero estoy ocupado con el trabajo, así que Lisa y Kaella irán primero a tu mundo. Lin Yu asintió y dijo. No hay problema, capitán King. Tan pronto como aparecieron los efectos especiales, el poder de la alegría fluyó a través de las yemas de sus dedos. Pronto, varias pulseras que brillaban con una luz misteriosa aparecieron en sus manos. Lin Yu le entregó las pulseras al capitán King y dijo. Capitán King, esta pulsera es la clave para viajar entre los dos mundos. Inyectar poder elemental en la pulsera puede abrir la puerta para viajar entre los dos mundos. Usted y todos los caballeros pueden usarla para venir a mi mundo en cualquier momento cuando tengan tiempo. El capitán King tomó el brazalete y, después de examinarlo cuidadosamente, lo guardó con cuidado. En ese momento, Lisa también se acercó corriendo. Lin Yu sonrió y dijo. Están todos aquí, vámonos ahora. Con un destello de luz, un portal con efectos especiales deslumbrantes apareció frente a todos. Lin Yu entró primero, seguida Poshia o Kelly emocionada, y Paimon, Ying, Cailla y Lisa también entraron a su vez. Después de pasar por el portal, todos aparecieron en la villa de Lin Yu. Lin Yu sonrió y dijo. Ven, te llevaré a visitarnos primero. Primero llegaron a la sala de juegos llena de tecnología. Lin Yu presentó. Esta es la consola de juegos de nuestro mundo, que puede permitir a las personas experimentar muchos juegos diferentes e interesantes. Paimon dijo emocionado. Vaya, parece muy interesante. Luego había una sala de estudio llena de libros. Lisa exclamó. Con tantos libros, Lin Yu, debes ser una persona con mucho conocimiento. Luego había un dormitorio cómodo y cálido. Xiao Kelly corrió y saltó sobre la cama, diciendo. Esta cama es tan suave. Lin Yu estuvo de acuerdo y dijo. Pequeña Kelly, tienes una buena visión. Cada cama del dormitorio es lujosa y personalizada. En algunas ciudades, esta cama puede comprar una casa. Paimon escuchó las palabras de Lin Yu y dijo emocionada. Guau. Lin Yu, entonces eres muy rico. Entonces iré a tu casa a comer a menudo, jeje. Ah, Lin Yu escuchó las palabras de Paimon y respondió. No hay problema, Paimon, y todos, vengan cuando quieran. Aunque estas camas no las compré yo, sino que las patrocinaron amigos. Pero no está mal decir que soy muy rico. Por cierto, cada uno de ustedes tendrá una de estas pulseras, para que puedan viajar de ida y vuelta entre estos dos mundos en cualquier momento. Luego todos tomaron las pulseras en la mano de Lin Yu. Paimon preguntó con curiosidad. ¿Todo esto está patrocinado por amigos? Tus amigos son realmente ricos, a diferencia de Zongli, un perdedor social que solo come y bebe gratis. Lin Yu también respondió con orgullo. Así es, Tondi es mi medio hermano. Cuando venga de visita en el futuro, te lo presentaré. No hablemos más de esto, déjame seguir presentándote. Luego, llegaron al jardín de la villa, donde todo tipo de flores y plantas exóticas competían por su belleza. Yin preguntó con curiosidad. ¿Es esta la planta de tu mundo? Parece bastante especial. Lin Yu asintió y respondió. Sí, son vegetales de nuestro mundo. A nosotros, la gente de Long, nos gusta cultivar vegetales. Después de la visita, todos regresaron a la sala de estar para sentarse y descansar, y Lin Yu les trajo un poco de Coca-Cola helada. La pequeña Kelly miró con curiosidad el refresco de cola negro y preguntó. Hermano Lin Yu, ¿qué es esto? Lin Yu sonrió y explicó. Esto es cola, también conocida como agua feliz, una bebida muy especial, tiene un sabor dulce y burbujas. Es muy buena, vengan todos a probarla. Kelly inmediatamente tomó la cola y tomó un sorbo, diciendo. Es helada y fresca, y tiene un sabor buenísimo. 0. Al ver esto, Paimon también tomó un sorbo y eructó después de beberlo, provocando que todos se rieran. Todos eligieron su ropa favorita y subieron a cambiarse. Después de un rato, bajaron con un nuevo look. Lin Yu vio que todos se habían cambiado de ropa y le dijo a Paimon. Paimon, no vueles por un rato, deja que Yin te sostenga. Después de eso, sacó a todos de la villa y llegó a la calle iluminada. Las tiendas a ambos lados de la calle tenían luces de neón y la gente iba y venía, y había mucho movimiento. En 2008, Pekín, con motivo de los Juegos Olímpicos, añadió un poco de encanto único. Las calles estaban llenas de banderas olímpicas y los rostros de la gente estaban llenos de orgullo y alegría. La pequeña Klee la seguía saltando y saltando, con los ojos llenos de sorpresa. Vaya. Hay tantas cosas aquí que Klee nunca ha visto. Yin sostuvo a Paimon y miró a su alrededor con curiosidad, preguntando. ¿Por qué hay tanto movimiento aquí, con decoraciones coloridas por todas partes? Lin Yu sonrió y explicó. Este año, nuestro país acoge los Juegos Olímpicos. Se trata de un gran evento deportivo. Atletas de todo el mundo vienen aquí a competir, por lo que toda la ciudad está llena de vitalidad. Kaeya se cruzó de brazos y exclamó. El mundo exterior es muy animado. Este tipo de escena no se puede ver en nuestro Mondstadt. Lisa sonrió y dijo. Es realmente asombroso. Hay un encanto único en todas partes. Lin Yu continuó. Caminemos primero. Hay un restaurante de ollas calientes no muy lejos. Lin Yu hizo que todos siguieran caminando hacia adelante, y los transeúntes a su alrededor lo miraban con asombro. Un joven no pudo evitar susurrarle a su compañero. Mira, estas personas parecen haber salido de un cuadro, ¡qué hermosas! Una anciana reunió a la gente a su alrededor y preguntó. ¿Son estos extranjeros grandes estrellas? También había algunos niños que seguían a Kelly, queriendo acercarse pero sintiéndose un poco tímidos. La pequeña Kelly señaló las luces de colores al costado del camino y le preguntó a Lin Yu. ¿Hermano Lin Yu, qué es esta cosa intermitente? Luego miró con curiosidad los carteles de Fuwa colocados por todas partes y preguntó. ¿Hermano Lin Yu, qué son estos cinco lindos chicos? Lin Yu respondió con paciencia a la pregunta de la pequeña Kelly. Las luces intermitentes son luces de colores que se usan para decorar las calles y embellecer la noche. Estos cinco simpáticos muchachos son Fuwa. El azul es Bey Bey, el blanco y negro es un panda llamado Jink Jink, el rojo es Wan Wan, el amarillo es Ying Ying y el verde es Nini, que es nuestra mascota para estas olimpiadas. La pequeña Kelly asintió como si hubiera entendido y corrió feliz hacia un puesto que vendía pequeños juguetes que había enfrente. La pequeña Kelly cogió una pequeña muñeca de Wan Wan y le preguntó al dueño del puesto con los ojos muy abiertos. Tía, ¿cuánto cuesta? A Kelly le gusta y quiere comprarla. El dueño del puesto vio a la linda Kelly y dijo con una sonrisa. Oh, esta niñita de un país extranjero es tan bonita y habla longuo también. Te daré esta muñeca gratis. La pequeña Kelly dijo alegremente. Gracias, tía. Luego colgó a Wan Wan junto a Duduque y sacó un penk pen de su mochila y se lo entregó al dueño del puesto. Tía, mamá le dijo a Kelly que no aceptará regalos de otros de forma gratuita. Este penk pen es de Kelly. Los hechos a mano no explotarán, Kelly te lo dará. La dueña del puesto tomó el bungee de la mano de Kelly, con el rostro lleno de sorpresa y conmoción, y dijo. Oh, esta niña es tan sensata. No solo es educada, sino también muy considerada. Se volvió para mirar a Lin Yu y los demás, y luego dijo. Has educado también a tu hija, esta niña es tan adorable. Lin Yu sonrió y respondió. Gracias por tu cumplido, Kelly siempre ha sido una niña bien educada. El dueño del puesto tocó la cabeza de Kelly con cariño y le dijo. Niña, ven a jugar a menudo en el futuro. Kelly sonrió y asintió, luego corrió felizmente hacia el equipo. Lin Yu hizo que todos siguieran caminando y pronto llegaron al restaurante de ollas calientes. La tienda estaba llena de gente y el aroma de las ollas calientes llenaba el aire. Todos encontraron un buen asiento y se sentaron, y Lin Yu comenzó a presentar. Esta olla caliente es un manjar especial de nuestro longuo, con una variedad de sabores de bases de sopa e ingredientes ricos para elegir. Paimon parpadeó y preguntó. ¿Qué base de sopa es la mejor? Lin Yu sonrió y respondió. Los niños como Xia o Kelly no son aptos para la olla picante. La olla picante de tomate es mejor. El sabor es agridulce. Si Paimon puede comer comida picante, entonces la olla picante es definitivamente la mejor. Está garantizado que será satisfactorio. Paimon levantó la cabeza y dijo. Entonces quiero comer comida picante. No tengo miedo. Lin Yu miró a todos y preguntó. ¿Todos pueden comer comida picante? Todo el mundo decía que la comida picante no era un problema. Lin Yu dijo. Entonces elijamos una olla doble, mitad picante y mitad tomate. La base de la olla se sirvió rápidamente y Lin Yu enseñó a varias personas de Mondi cómo comer olla caliente, y todos comenzaron a seleccionar los ingredientes y a ponerlos en la olla. Después de un rato, los ingredientes de la olla de tomates estaban cocidos. Lisa tomó un trozo de carne para Xia o Kelly y lo puso en el tazón pequeño de Kelly. Xia o Kelly tomó con curiosidad la carne del tazón y se la puso en la boca, y luego dijo. ¡Guau! Está delicioso, a Kelly le gusta. Después de un rato, tomó en secreto un poco del fondo de la olla picante. Tan pronto como se lo metió a la boca, su rostro se puso rojo por el picante. Sacó la lengua y gritó. Es tan picante que la boca de Kelly está en llamas. Todos no pudieron evitar reír cuando vieron la linda mirada de la pequeña Kelly. Lin Yu rápidamente le entregó un vaso de Coca-Cola a la pequeña Kelly y le dijo. Pequeña Kelly, bebe despacio, no tengas prisa. La pequeña Kelly bebió varios sorbos de Coca-Cola antes de recuperarse y dijo. Kelly nunca más se atreverá a probar comida picante. En ese momento, un tío en la mesa de al lado sonrió y dijo. Esta chica extranjera es tan linda, jefe. Agregue un plato a su mesa. El dueño del restaurante de Hot Pot respondió de inmediato. Hermano, ¿por qué necesitas gastar dinero? Me gusta mucho una chica tan linda. Agregaré una porción de nuestros rollitos de carne característicos a esta mesa. Lin Yu le agradeció apresuradamente. A Paimen le sudaba la nariz mientras comía y seguía diciendo. Delicioso, delicioso. Yin también sonrió y dijo. Esta olla caliente es mucho mejor que la que comí en la casa de Lingua. Cailla tomó un trozo de callos y lo sumergió en la olla, diciendo. Esta forma de comer es bastante interesante. De vez en cuando, otros clientes de la tienda les lanzaban miradas curiosas y amistosas, y algunos se acercaban a hablar con ellos, preguntándoles de dónde eran y qué pensaban sobre la olla caliente. Todos comieron y se comunicaron alegremente, y las risas resonaron en el restaurante de ollas calientes. Después de comer y beber, Lin Yu sacó a todos del restaurante de ollas calientes. En el camino de regreso, Xiaokeli saltó y dijo. Estoy muy feliz hoy. Hay una olla caliente deliciosa y juguetes divertidos. Después de regresar a la villa, Lisa y los demás se despidieron de Lin Yu. Lisa sonrió y dijo. Lin Yu, gracias por tu hospitalidad hoy. Tenemos que volver a Mond para informarle nuestro itinerario al Capitán Qin, de lo contrario, se preocupará. Volveremos la próxima vez. Cailla también saludó. Esta es realmente una experiencia inolvidable. Espero verte la próxima vez. Todos tomaron su ropa cambiada, se despidieron de Lin Yu y usaron el poder del brazalete para abrir el portal y regresar a Mond. Lisa sonrió y respondió. Qin, esta es una experiencia inolvidable. La gente allí es muy cálida y amigable, y sus vidas también son coloridas. Creo que podemos ir a ese mundo a menudo y aprender más sobre el conocimiento que hay allí. Tal vez podamos hacer que la gente de Mond viva mejor. Qin sintió que lo que decía Lisa tenía sentido y decidió esperar hasta tener tiempo para ir a ver el mundo que Lisa y los demás elogiaban. Mundo Marvel. Lin Yu observó a Xiao Kelly y a los demás irse, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Estaba de un humor muy relajado y feliz. Caminó unos pasos por la sala de estar y tarareó una canción suave. La la la, hoy es un día hermoso. Luego caminó lentamente hacia el dormitorio y se acostó mientras murmuraba. Duerme bien, mañana es otro día lleno de 70.000. Se quedó dormido pronto. Al día siguiente, Lin Yu todavía estaba dormido cuando de repente lo despertó el fuerte grito de Xiao Kelly desde la sala de estar de la villa. Hermano Lin Yu, hermano Lin Yu, Kelly está aquí para jugar contigo otra vez. Lin Yu se despertó de repente con una dulce voz. Se frotó los ojos y se dijo a sí mismo con una sonrisa. La voz de la pequeña Kelly está realmente llena de energía. Yang Gun, ¿y entonces? Ella te despierta y está llena de energía. Yo simplemente entro a la casa normalmente y te saco directamente. Doble estándar. Se vistió rápidamente, salió del dormitorio y llegó a la sala de estar. Cuando vio a Little Kelly, le preguntó. ¿Eh? Kelly, ¿estás aquí sola? El pequeño Kelly señaló a Kim parado en el jardín afuera de la casa y dijo con una sonrisa. Hermano Lin Yu, el Capitán Kim también está aquí. Kim vio que Lin Yu se había despertado y entró desde el jardín y dijo. Lin Yu, estoy aquí para molestarte otra vez. Lin Yu agitó la mano rápidamente. Capitán Kim, ¿de qué está hablando? Es demasiado tarde para darle la bienvenida. ¿Ha terminado su trabajo? ¿Cómo es que tiene tiempo para venir? Kim sonrió y dijo. Primero le entregaré mi trabajo. Se lo di a Lisa. Después de escuchar la descripción de Lisa ayer, sentí mucha curiosidad y vine a verlo. Lin Yu se dio cuenta de repente. Así que ese es el caso. Eso es genial. Te llevaré a pasar un buen rato hoy. La pequeña Kelly no podía esperar a decir. Hermano Lin Yu, lleva a Kelly y al Capitán Kim a jugar. Kelly no puede esperar para comenzar la aventura. Lin Yu sonrió y dijo. No hay problema, entonces el hermano Lin Yu te llevará al parque de diversiones para que vivas una aventura. Sin embargo, nuestro Sparkling Kerry primero debe cambiarse a la ropa de aventura del otro mundo. Toda la ropa que te prepararon ayer está colocada en la habitación donde te cambiaste ayer. Puedes llevar al Capitán Kim a cambiarse. La pequeña Kerry parpadeó obedientemente y dijo con firmeza. Está bien, hermano Lin Yu, Sparkling promete completar la tarea. Después de eso, tomó la mano del Capitán Kim y corrió hacia la habitación. Después de un rato, se cambiaron de ropa y salieron. Lin Yu los llevó al parque de diversiones en un taxi. En el taxi, el conductor los miró por el espejo retrovisor y dijo con una sonrisa. Oh, el joven es realmente capaz. Encontró una esposa extranjera tan hermosa y dio a luz a un bebé mestizo tan lindo. Cuando el jefe del grupo Kim escuchó esto, se sintió un poco tímido, pero no supo qué decir. Pero Xiao Kelly parpadeó con sus grandes ojos y preguntó con curiosidad. Tío, ¿qué es un bebé mestizo? Lin Yu dijo apresuradamente. Maestro, lo entendiste mal, esta es mi amiga y su hermana. La saqué a jugar hoy. El conductor se sintió un poco avergonzado y se disculpó rápidamente. Al llegar a la entrada del parque de atracciones, Lin Yu fue a hacer fila para comprar las entradas. Mientras hacía fila, varios jóvenes vestidos con ropa de moda a su lado vieron a Xiao Kelly y sus ojos se iluminaron. Una de las chicas con cola de caballo sonrió y le dijo a Xiao Kelly. Hermanita, pareces una muñeca, qué linda. ¿Estás muy feliz de venir hoy al parque de diversiones? Xiao Kelly no se mostró tímida en absoluto y respondió alegremente. Hermana, Kelly está muy feliz. Debe ser muy divertido aquí porque es tan hermoso. Después de comprar las entradas, entraron al parque de atracciones. Xiao Kelly saltó de emoción cuando entró, señaló el carrusel y le preguntó a Lin Yu. ¿Hermano Lin Yu, puedo subirme primero? Lin Yu le tocó la cabeza y dijo, por supuesto. Después de que terminaron de jugar al carrusel, Xiao Kelly volvió a ver la montaña rusa, tiró de la ropa de Lin Yu y preguntó. Hermano Lin Yu, esto se ve muy emocionante, ¿puedo jugar? Lin Yu miró la montaña rusa, sonrió y le dijo a Xiao Kelly. Xiao Kelly, si el Capitán Qin está de acuerdo, mi hermano te llevará a jugar. El Capitán Qin pensó por un momento y ya sintió. El líder dijo, está bien, pero Klee, no tengas miedo. La pequeña Klee aplaudió emocionada. Genial, Capitán Qin, soy el Caballero Chispa Klee, ¿cómo puedo tener miedo? El pequeño Klee subió a la montaña rusa y gritó emocionado durante todo el recorrido, sin miedo alguno. Pero algunos de los niños que iban detrás estaban asustados y lloraban. Después de que terminó la montaña rusa, el pequeño Klee saltó y dijo con una mirada perpleja. ¿Es tan divertido, por qué siguen llorando? Todos no pudieron evitar reír después de escuchar sus palabras. Después de jugar toda la mañana, a todos les gruñía el estómago. Lin Yu sonrió y dijo, primero vamos a almorzar, reponer fuerzas y luego seguiremos jugando. Encontraron un restaurante en el parque de atracciones y disfrutaron de un delicioso almuerzo. Después del almuerzo, llegaron a un castillo que parecía sacado de un cuento de hadas. Lin Yu sacó su Mix Fold 3 y tomó algunas fotos hermosas de Klee y Jin. Luego invitó a un joven llamado Lei que pasaba por allí para que lo ayudara a tomar una foto grupal de los tres. El joven de apellido Lei tomó el teléfono y se sorprendió al ver el Mix Fold 3. Dios mío, ¿qué es esto? La pantalla es tan grande y las imágenes son tan nítidas. Nunca había visto algo tan tecnológico. ¿Dónde lo compraste? ¿Me lo puedes vender? Lin Yu sonrió misteriosamente y dijo, este es un teléfono móvil. Más tarde sabrás dónde lo compraste. No puedo vendértelo. El joven de apellido Lei parecía arrepentido, pero aún así ayudó a tomarse en serio una foto de grupo. Después de tomarse la foto, siguieron jugando en el parque de diversiones. Klee era como un pajarito feliz, corriendo y explorando cosas nuevas. Klee estaba cansado de jugar, así que encontraron un lugar para descansar y comer helado. Al ver la mirada satisfecha de Klee, el líder Kim sonrió y le dijo a Lin Yu. Muchas gracias hoy por hacer a Klee tan feliz. Lin Yu agitó la mano. No digas eso. Estoy aún más feliz de ver a Klee tan feliz. Después de descansar, fueron a jugar a algunos juegos de entretenimiento relajantes. Hasta la tarde, el resplandor del sol poniente brilló sobre ellos. Klee, vámonos, el hermano Lin Yu te llevará a comer barbacoa. Después de salir del parque de atracciones, tomaron un taxi hasta un puesto de comida cerca de la casa de Lin Yu. Tan pronto como entraron por la puerta, el tentador aroma de la barbacoa llegó a sus narices. Rápidamente encontraron un asiento vacío y se sentaron. Lin Yu sonrió, tomó el menú y se lo entregó a Klee, diciendo. Klee, pide lo que quieras. Klee tomó el menú, miró de izquierda a derecha con su pequeña cabeza, y la deslumbrante variedad de platos la dejó un poco deslumbrada, y no supo qué elegir por un momento. Después de un rato, levantó la cabeza y dijo con ojos brillantes. Hermano Lin Yu, Klee no sabe qué pedir, pero Klee quiere comer pescado a la parrilla. Luego, Lin Yu le entregó el menú a Kim y le dijo. Kim, míralo tú también, pide lo que quieras. Kim pensó un momento y pidió maíz a la parrilla y berenjena a la parrilla. Luego, Lin Yu pidió brochetas de cordero, brochetas de ternera y alitas de pollo, así como algunas botellas de bebidas. Después de un rato, los manjares pedidos fueron servidos en la mesa uno tras otro. El pescado asado estaba fragante, la piel estaba dorada y crujiente, y el interior estaba tierno y jugoso. Klee no podía esperar para tomar los palillos, tomó un trozo de pescado y se lo puso en la boca, y dijo vagamente mientras comía. El pescado asado está delicioso, hermano Lin Yu. Todos comieron con gusto. La carita de Klee estaba cubierta de manchas de aceite, pero a ella no le importó y aún así disfrutó felizmente de la comida. Lin Yu le entregó con cuidado un pañuelo y le dijo. Klee, come despacio, no te atragantes. Después de comer la barbacoa, salieron del puesto de comida contentos. Lin Yu tomó a Klee y a Kim y pasearon bajo la luz de la luna. Después de regresar a la villa, Kim se paró en la sala de estar y le dijo a Lin Yu con una sonrisa. Lin Yu, muchas gracias por hoy. Se está haciendo tarde, así que Klee y yo regresaremos primero. Lin Yu sonrió y respondió. Está bien, Kim, debes venir a menudo cuando tengas tiempo en el futuro. Si los caballeros tienen una reunión de trabajo en equipo, puedes quedarte aquí unos días más. Tengo más habitaciones en casa y te doy la bienvenida en cualquier momento. Kim asintió. Por supuesto, entonces nos iremos primero. También eres bienvenido a visitar Mondstadt en cualquier momento. Definitivamente te trataremos bien. Adiós. La pequeña Klee también saludó y dijo. Adiós hermano Lin Yu, vendré a jugar contigo mañana. Lin Yu saludó con la mano. Adiós, Kim. Puede que traiga a algunos amigos a visitar Mondstadt cuando llegue el momento. Adiós, pequeña Klee. Trata este lugar como si fuera tu propio hogar. El hermano Lin Yu te da la bienvenida para que juegues en cualquier momento. Un mes después, este día también llegó al pesado día del 12 de mayo. Klee, Noelle y el pequeño Paimon estaban alrededor de la sala de juegos, viendo a Lin Yu y Ying tener un feroz peca de King of Fighters. El pequeño Paimon vitoreó con entusiasmo a Ying. Viajero, vamos. Derrota a Lin Yu. Klee gritó a todo pulmón. Hermano Lin Yu, vamos. De repente, sonó el despertador que había puesto Lin Yu. Lin Yu detuvo la operación que tenía en las manos y dijo. No jugaré por ahora. Tengo que salir a hacer algo. Paimon, tú ocuparás mi puesto. Ying, Noelle les pedirá a ustedes dos que cuiden a la pequeña Klee y a la pequeña Paimon durante este periodo. Hay ingredientes en el refrigerador. Puedes cocinar para ti cuando tengas hambre. Después de eso, Lin Yu desapareció. En el cielo de Chuan, la luz del sol estaba bloqueada por densas nubes, lo que hacía que el cielo pareciera un poco sombrío. En las calles y callejones, la gente estaba ocupada. El sonido de los niños leyendo provenía de la escuela y los gritos en el mercado se sucedían uno tras otro. El viejo algarrobo de la calle balanceaba sus ramas y hojas suavemente con la brisa, y las hojas producían un sonido susurrante. Los vendedores ambulantes saludaban a los clientes con entusiasmo y las amas de casa recogían verduras frescas para preparar un abundante almuerzo para sus familias. Un anciano estaba sentado a la puerta de su casa, tomando el sol tranquilamente, con la ópera sonando en la radio en la mano. Varios niños corrían y jugaban en el estrecho callejón, riendo alegremente. De repente, una figura apareció silenciosamente en el aire. Esta persona era Lin Yu, quien apareció. Miró hacia abajo a esta ciudad aparentemente tranquila que estaba a punto de enfrentar un gran desastre con una mirada seria. Se alegró de que el poder que había obtenido fuera lo suficientemente fuerte como para detener fácilmente el desastre. Usó su poder para sentir que una enorme energía se estaba acumulando bajo tierra. Cuando estaba a punto de dispersar este poder, de repente pensó en lo que dijeron sus antepasados. Es mejor dispersar que bloquear. Entonces pensó que si simplemente lo dispersaba, tal vez ese poder se reuniría nuevamente algún día. Así que decidió esperar a que esa energía se reuniera y liberarla antes de que se liberara, y luego llevarla a otro lugar para liberarla. Llegó la hora 14, 38 y el poder se reunió. Lin Yu sintió que estaba a punto de ser liberado y usó el poder de la alegría para condensar el poder en una pequeña bola. Lin Yu miró la pequeña bola y murmuró. ¿Dónde debería ser liberado? Un destello de inspiración le llegó y pensó en un lugar profesional. Por cierto, Xiaoyinghua, a menudo hay terremotos, y uno más no es gran cosa. Tienen una experiencia bastante rica en el manejo de este tipo de cosas. Ve entonces, Lin Yu destelló y llevó la pequeña bola al baño de protección nacional de Xiaoyinghua en el Kioto Invernal. Oye, ¿el baño nacional, no? Mira, voy a tirar un gran petardo en tu pozo. Como dijiste, el arte es explosión, siente el bautismo del arte. Lanzó la pelota al suelo del inodoro y, en el momento en que la pelota tocó el suelo, se fusionó con la tierra y el poder se derramó instantáneamente. Pero no esperaba que el rango de vibración causado por esta energía aquí fuera mucho mayor que el causado en Wenchuan. El área de daño grave causado por esta energía en Wenchuan superó los 100.000 kilómetros cuadrados. Pero cuando se trató del país de los cerezos en flor, hizo temblar a todo el país. Aunque solo Tokio y sus alrededores sufrieron daños relativamente graves, el alcance del impacto fue realmente amplio. Lin Yu exclamó. Si Woyui, la tierra de Xiaoyinghua es realmente adecuada para los terremotos. ¿Podría ser que Xiaoyinghua supiera que mi país del dragón estaba a punto de revivir, y todo el país estaba tan feliz que saltó para celebrar? Realmente soy un buen hermano en mi corazón. Compartiré cosas tan buenas contigo la próxima vez. Una vez resuelto el asunto, Lin Yu recordó la villa. En cuanto entró por la puerta, vio a Klee, Noelle, Xiaopaimon y Yin sentados a la mesa del comedor para comer. Lin Yu sonrió y dijo. Oye, volví en un buen momento. No esperaba ponerme al día con la cena. ¿Sabes si alguien ha cocinado la mía? Yin respondió. Son bastantes. Podemos comer juntos. Kelly tragó el arroz que tenía en la boca y dijo. Hermano Lin Yu, has vuelto. Ven a comer. Los platos cocinados por la hermana caballera de honor son deliciosos. Luego dio una palmadita en el asiento a su lado. Hermano Lin Yu, siéntate aquí. Lin Yu sonrió y dijo. Está bien, hermano Lin Yu, siéntate junto a la pequeña Kelly. Se sentó y comenzó a comer, elogiando mientras comía. Yin, ¿cocinaste esto? Como era de esperar, tienes talento. Es realmente delicioso. Me gustaría preguntar quién cocina mejor, tú o Xian Lin. Yin levantó las cejas levemente después de escuchar lo que dijo Lin Yu y dijo con una sonrisa. Xian Lin es un chef profesional. Solo cocino ocasionalmente. Los platos de Xian Lin deben ser mejores. Pero estoy muy feliz de recibir tus elogios. Al escuchar a Yin decir esto, Lin Yu esperaba aún más los platos de Xian Lin y dijo. Debo ir a Liyue para probar la comida de Xian Lin si tengo la oportunidad. Kelly parpadeó con sus grandes ojos y dijo emocionada. Hermano Lin Yu, yo también quiero ir. Escuché que Liyue es divertido. El pequeño Paimen voló por el aire. Está bien, está bien, vamos juntos. Después de que todos terminaron de comer, Kelly preguntó con curiosidad. Hermano Lin Yu, ¿a dónde fuiste hace un momento? Lin Yu tocó la cabeza de Kelly y dijo. Nada, solo fui a ver a un amigo bailar. Regresé después de verlo bailar. Después de eso, Lin Yu miró a todos y dijo con una sonrisa. Hoy es un buen día. Vayamos de compras y compremos cosas juntos. Estoy muy feliz hoy. El señor Lin pagará todo el consumo. Dólar dólar. Cuando Paimen lo escuchó, sus ojos se iluminaron y aplaudió emocionado. Guau, Lin Yu, eres tan amable. Eres simplemente la persona más generosa del mundo. Ah, entonces, todos caminaron juntos hacia el centro comercial. Cuando entraron en este deslumbrante mundo de productos, pasearon por él, hablando y riendo. Mientras caminaban, llegaron a un área llena de lápices de acuarela, crayones y pinceles varios. Los ojos de Kelly se iluminaron al instante y corrió hacia Lin Yu y le dijo. Hermano Lin Yu, ¿qué le quiere estos pinceles? Lin Yu sonrió y respondió. Está bien, si a Kelly le gustan, los compraremos. Luego continuaron caminando y Noelle vio una floristería. Le gustaban mucho las hermosas flores de la tienda, pero le daba vergüenza tomarlas sin hacer nada. En ese momento, Lin Yu la animó. Noelle, cómpralas si te gustan. El señor Lin las pagará hoy. ¿Por qué ser cortés? Todos somos amigos. Noelle se sonrojó al oírlo, asintió suavemente y recogió algunos ramos de rosas que le gustaron. Luego llegaron de nuevo a la zona de aperitivos. Paimon fue abrazado por Ying en la tienda y gritó emocionado. Oye, viajero, hay tantas cosas deliciosas, toma esto. Toma aquello. Jeje, todo esto es de Paimon. Después de salir de la zona de aperitivos, Ying llevó a Paimon a la zona de ropa y vio un bonito chal. Lo recogió y lo miró. Lin Yu dijo, Ying, este chal te queda bien. Si te gusta, cómpralo. Ying lo puso felizmente en el carrito de compras. Después del agradable viaje de compras, todos regresaron a la villa satisfechos. Kelly se acercó a Lin Yu con su pincel y le dijo, hermano Lin Yu, gracias por el regalo que le diste a Kelly hoy. La próxima vez, Kelly le traerá un regalo al hermano Lin Yu. Ying y los demás también expresaron su gratitud y se despidieron de Lin Yu. Lin Yu miró a las personas que estaban a punto de irse, sonrió y saludó, diciendo, no sean tan educados, todos somos hermanos, vengan a jugar la próxima vez. Espero que se estén entreteniendo en su canal Fanatic Novelas Ligeras tu canal. Pezcabeza de globo, solo quedamos dos en una villa tan grande. Guay, vida. Después de suspirar, Lin Yu se dejó caer y se preparó para dormir. Pezcabeza de globo, hum. Pezcabeza de globo. Maldita sea, Sao Rui, me olvidé de ti. Te encerré en la Pokeball durante tanto tiempo y no te dejé salir a caminar. Estoy realmente maldito, te llevaré a caminar ahora. Pezcabeza de globo. Oh, hermano, todavía me recuerdas, no estoy muerto, no soy tan lindo como la hermana Klee, iré después de un rato de sueño. Agarrando la Pokebola, Lin Yu brilló y llegó al mar. Sal, Kyogre. Al instante, el cielo se cubrió de nupes oscuras y en un instante cayó una fuerte lluvia. Lin Yu aterrizó en la espalda de Kyogre y le dio unas palmaditas en la cabeza con la mano y rápidamente dijo. Kyogre, recupera tu lluvia rápidamente, no llueva sin motivo. Me golpeó tan pronto como salió. Mientras Kyogre reunía sus fuerzas, las nupes oscuras se disiparon, revelando la luna creciente. Está bien, fatead, lo siento. Eres un pez gordo y aún estás llorando. ¿No te da vergüenza? Te lo compensaré dejándote divertirte en esta zona del mar. Ya sea que persigas gallinas o molestes a los perros, te apoyo. Kyogre. Bueno, ahora que hemos llegado a esto, él se ha disculpado y no puedo vencerlo, así que simplemente perdónalo. Entonces, Kyogre se deleitó con entusiasmo en el mar. Aunque no había gallinas ni perros en el mar para perseguirlos y molestarlos, simplemente perseguir a varios peces y nadar era mejor que quedarse en la Pokeball durante tanto tiempo. Aunque la Pokeball hecha por Lin-Ju solo parecía una bola normal, su interior era más cómodo que el de la deluxe ball. Pero por muy cómoda que fuera, te cansabas de ella después de estar mucho tiempo, lo que no era comparable a jugar libremente en el mar en esa época. Y debido a que Lin-Ju usó el poder de la alegría para succionarse hacia la espalda de Kyogre, sin importar cuán loco jugara en el mar, no podía afectarlo. Lin-Ju estaba pensando en las cosas interesantes que sucederían en la línea de tiempo de Marvel recientemente y, de repente, pensó en Estados Unidos. No debería pasar mucho tiempo antes de la batalla de uno contra uno entre Hulk y Abominación en Nueva York. Usó su poder para detectar la situación y descubrió que la batalla 1v1 entre Hulk y Abominación estaba en progreso. Lin-Ju dijo. Oye, qué coincidencia, vamos, Kyogre, vamos y unámonos a la diversión. Se activaron los efectos especiales y Lin-Ju y Kyogre desaparecieron en esta zona marítima. Nueva York, una ciudad próspera conocida como la capital del mundo, debería estar llena de vitalidad y vigor. Pero en este momento, se ha convertido en un campo de batalla. Hulk y Abominación están en una batalla feroz, y cada colisión entre ellos es estremecedora y cada golpe es asombroso. Las calles, que en un principio estaban limpias, se han vuelto irregulares, los magníficos edificios se han derrumbado y roto, y por todas partes hay ruinas e incendios desenfrenados. Lin-Ju apareció de repente en el aire montado en Kyogre, mirando la batalla de abajo con interés, y le dijo a Kyogre con una sonrisa. ¿Qué te parece, fatead? ¿Te trato bien, no? Mira este gran lugar para ver el espectáculo. Mira a los dos de abajo, ¿crees que puedes vencerlos? Kyogre, ¿eso es todo? ¿Es fácil para mí vencerlos, fácil, entiendes? En ese momento, el general Ross, que estaba en el helicóptero, también se percató de la repentina aparición de Kyogre. Su rostro estaba sombrío, sus ojos estaban llenos de ira y vigilancia, y gritó a sus hombres. ¿Ves ese gran pez volador? Prepara tus armas y dispara inmediatamente si hay una amenaza. Después de encargarte de Hulk y los demás, captura inmediatamente a ese gran pez. En este momento, a Lin Juno le importaba el general Ross, quien los consideraba una amenaza del otro lado, pero disfrutaba la batalla de abajo con gran interés. Y debido a la explosión provocada por la batalla que Hulk odiaba, el edificio de abajo se incendió. Este incendio hizo que Kyogre se sintiera muy molesto, e inmediatamente activó su habilidad especial. El cielo se cubrió instantáneamente de nupes oscuras y comenzó a llover intensamente. La abominación estaba empapada por la lluvia y vio a Kyogre en el cielo. Rugió. ¿Cómo te atreves, un pez grande, a mirarme desde arriba? Baja. Mientras decía eso, saltó enojado y se preparó para atacar a Kyogre. Kyogre vio a este gran tonto acercándose a él e inmediatamente disparó un cañón de agua para golpear a la abominación. Aunque este cañón de agua empujó a la abominación de regreso al suelo, también hirió accidentalmente a las personas que estaban viendo el espectáculo debajo. Hulk. Hulk se enfureció por el repentino ataque y rugió. Hulk. Se precipitó hacia Kyogre con ojos que querían comer pescado. Lin Yu en la espalda de Kyogre miró a Hulk y abominación que habían cambiado sus objetivos y le dijo a Kyogre. Vamos, déjame ver cómo puedes hacerlo fácilmente. Comienza tu espectáculo, Fish Roy. En este momento, nuestro Tongui no continuó mejorando su armadura, porque Harvish le dijo que Lin Yu apareció en Nueva York en ese momento y se estaba enfrentando a dos monstruos. ¿Cuál es el complot ahora, Harvish? Le preguntó Tongui desconcertado mientras miraba la imagen en la pantalla. Harvish respondió. Señor, según las imágenes satelitales, los dos monstruos aparecieron primero en Nueva York para causar destrucción, y el señor Lin Yu apareció allí de la nada con un gran pez. Los dos monstruos comenzaron de repente a atacar al señor Lin Yu por alguna razón desconocida. Tongui arqueó las cejas y supo que a Lin Yu le encantaba divertirse, así que le pidió a Harvish que contactara a Lin Yu. Cuando de repente empezó a llover con fuerza en tu cielo, fui yo quien hizo volar las nupes para ti. Sonó el tono de llamada, Lin Yu sacó su teléfono móvil, vio que era Tongui llamando y respondió la llamada. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué sucede? Estoy a punto de ver la guerra de sirenas. Tongui preguntó con curiosidad. ¿Lin Yu, qué está pasando? ¿Sólo te estabas divirtiendo, por qué peleaste con esos dos monstruos? Lin Yu miró la batalla de abajo y respondió con calma. Amigo, ¿cómo podría saber por qué de repente querían golpear a mi pez pero no importa? De todos modos, este tipo de diversión es más interesante. Tongui dijo impotente. ¿Estás seguro? ¿Necesitas mi ayuda? Lin Yu respondió con indiferencia. Es fácil, tan fácil como un pastel. Pero aquí hay moho, ayúdame a lidiar con él, no quiero convertirme en un asesino. Tongui respondió. No hay problema, te ayudaré a lidiar con el moho, luego presta atención a la seguridad. Lin Yu respondió. Solo ocúpate del moho, puedes ver mi actuación de pescado en casa durante los dos restantes. Bien, ¿hay algo más? Si no hay nada, colgaré. Abominación no se quedó atrás, su horrible rostro estaba lleno de ferocidad, se giró hacia un lado para evitar el impacto frontal del camión de agua, y luego saltó de repente, tratando de abalanzarse sobre Kyogre. Kyogre nadaba con flexibilidad en el cielo y su cuerpo aerodinámico era tan ligero como en el agua. La abominación falló y cayó pesadamente al suelo, salpicando una nube de polvo. En ese momento, el general Ross vio a Lin Yufei en el aire en el helicóptero y se sorprendió. ¿Es este un superhombre? Puede volar y el pez parece ser suyo también. Hay que capturarlo. Estaba a punto de ordenar la acción. De pronto, recibió un aviso del congreso. General Ross, no se preocupe por el pez y el hombre, para no causar un caos mayor. Aunque el general Ross no estaba dispuesto, no pudo hacer más que obedecer la orden. Lin Yufei quedó en el aire, observando la batalla que se desarrollaba a continuación y dijo con entusiasmo. Yufei, no puedes hacer esto. ¿Dónde está tu movimiento fácil? Kyogre escuchó a alguien decir que no podía hacerlo, esquivó fácilmente el puño lanzado desde el suelo por la abominación, e inmediatamente recibió un rayo que golpeó a la abominación. El poderoso rayo tiró a la abominación al suelo con fiereza, haciendo un gran agujero. Kyogre. ¿Todavía dices que no puedo hacerlo, crees que soy increíble? El general Ross se sorprendió un poco al ver esta escena. Este pez parece ser capaz no solo de rociar agua, sino que también esta lluvia parece estar relacionada con él, y puede controlar los rayos. Es como un dios. Si podemos obtener su sangre para estudiar el supersuero, no puedo imaginar lo fuerte que será un superhombre. ¿Qué estás haciendo, Yufei? Golpea a Hulk. Viene a golpearte, gritó Lin-Ju en voz alta. Kyogre atacó inmediatamente a Hulk, pero pareció golpearlo en la cabeza, y utilizó una colisión de autosacrificio directamente sobre Hulk, estrellándose contra el enojado Hulk. Hulk, enojado, vio que Kyogre no le roció agua, sino que se estrelló contra él, por lo que sonrió malvadamente y se sumergió en Kyogre. Inmediatamente, tiró a Kyogre al suelo. Lin-Ju miró al derribado Fatehah y se sintió un poco decepcionado. Eres un Pokémon de ataque especial y estás jugando ataques físicos con otros. Me temo que estás loco. Por desgracia, ¿cómo puedes derribar a Hulk? ¿Alguna vez has estudiado en el mundo Pokémon? Los neoyorquinos que estaban abajo estaban aterrorizados, pero no podían cambiar su hábito de observar la emoción, y también se sintieron atraídos por los grandes peces en el cielo. Algunos abrieron la boca y los ojos de par en par, sin poder creer lo que veían, algunos sacaron sus teléfonos móviles para disparar y algunos niños tenían miedo de esconderse detrás de los adultos. Sin embargo, cuando vieron que Kyogre era derribado, se dispersaron y huyeron al instante. En ese momento, Abominación también salió del pozo y vio que Kyogre estaba siendo derribado. También era muy bueno aprovechando las oportunidades, se apresuró a presionar a Kyogre contra el suelo y lo aplastó con fuerza. Después de que Hulk aterrizó, inmediatamente se unió y venció a Kyogre. Tan pronto como Lin-Ju entró, vio a Chan Wei, no, eran Hulk y Abominación golpeando a Kyogre, y dijo, tienes que mirar al dueño cuando golpeas a un perro, no necesitas golpear a un pez. Después de eso, le gritó a Kyogre, pez, usa cola de agua. Kyogre escuchó la orden y agitó su cola con fuerza. Una poderosa corriente de agua salió disparada como una pitón gigante, azotando ferozmente a Hulk y Abominación. La poderosa fuerza los empujó hacia atrás decenas de metros, y Hulk y Abominación cayeron al suelo avergonzados. Lin-Ju voló hacia Kyogre, lo acarició y le dijo, pez, tú tampoco puedes hacerlo. ¿Qué tal lo fácil que dijiste? ¿Qué tal esto? Mi hermano te dará un truco para que puedas contraatacar. Kyogre, fui descuidado y no lo esquivé. ¿Y dijiste que hice trampa, es esa la razón por la que el rey del baño me golpeó tan fuerte la última vez? El efecto especial brilló y una gema azul apareció en la mano de Lin-Ju. Pez, volvamos al original y luchemos contra ellos. Te añadiré un super lanzador y adaptabilidad. Podrás vencerlos fácilmente a ambos en poco tiempo. Luego usó el poder de la alegría para convertir a Kyogre en un Pokémon de tres características, lo cual fue genial. Kyogre recibió la bendición del super lanzador y la adaptabilidad, y sintió que se había vuelto más fuerte. Inmediatamente quiso subir y luchar contra los dos, pero Lin-Ju lo detuvo. No seas impaciente, espérame hasta que esté un poquito en segundo año. Levantó la gema azul sobre su cabeza, mientras gritaba. Kyogre, déjales ver nuestro vínculo, el regreso original. Oro. Al instante, el zafiro emitió una luz deslumbrante, cubriendo a Kyogre. En la luz, el cuerpo de Kyogre comenzó a experimentar cambios tremendos. Su tamaño aumentó rápidamente y un misterioso tótem amarillo apareció en su cuerpo, la luz parpadeó y la atmósfera antigua y misteriosa se extendió. Cuando la luz se disitó, Kyogre, que había vuelto a su estado original, mostró una majestuosidad impactante. Levantó la cabeza y aulló, y el sonido resonó en el cielo. En ese momento, la lluvia en el cielo aumentó de repente y densas gotas de lluvia cayeron como una cascada, y todo Nueva York pareció estar cubierto por una cortina de lluvia. La gente entró en pánico y buscó refugio. Lin Yu gritó emocionado. Pezcabeza gorda, vamos, déjales ver lo poderoso que eres. Un rastro de emoción brilló en los ojos de Kyogre y corrió hacia Hulk y Abominación nuevamente. Hulk y Abominación vieron a un Kyogre tan poderoso y no pudieron evitar sentir un poco de miedo en sus corazones, pero aún así decidieron contraatacar. Esta vez la carga de Kyogre fue mucho más poderosa que antes. El bonus de valor racial de ataque que trajo el original regresó, quien lo viera en el juego sacudiría la cabeza, pero en realidad fue una verdadera mejora. La carga generó una fuerza poderosa que dejó inconscientes a Hulk y Abominación. Hulk golpeó fuertemente un edificio y en el mismo se abrió un agujero. Abominación rodó por el suelo durante varias rondas antes de detenerse por completo. Abominación luchó por levantarse y corrió hacia Kyogre nuevamente. Hulk también salió del agujero de arriba y atacó a Kyogre. Está bien, Yuzi, es muy fácil para ti vencerlos ahora, no juegues, solo usa el movimiento definitivo, la onda raíz, para enviarlos a casa. Kyogre escuchó la orden de Lin Yu y reunió energía poderosa en su boca, y una luz deslumbrante brilló, que era el movimiento definitivo onda raíz. Esta energía instantáneamente se dividió en dos, corriendo hacia Abominación y Hulk respectivamente. Hulk estaba en el aire, sin ningún lugar donde tomar fuerza, y fue golpeado directamente por la onda raíz, desapareciendo en el cielo como un meteoro, sin dejar rastro. Abominación intentó resistirse en el suelo, pero el poderoso impacto aún no lo hizo capaz de resistir. Fue empujado hasta el fondo y se deslizó, abriendo un profundo barranco en el suelo. Finalmente, no pudo soportarlo y se desmayó. Lin Yu miró la escena frente a él y sonrió con satisfacción. Así es, pezcabeza gorda, esto es fácil. En ese momento, el general Ross presenció todo esto desde el helicóptero, con el rostro sombrío. ¿Qué clase de monstruo es este? No pueden escuchar al congreso, deben encontrar una manera de atraparlo. Lin Yu miró hacia el helicóptero del general Ross y dijo en voz alta. Viejo Den. ¿Quieres comer una onda raíz también? El general Ross apretó los dientes, pensando en el aterrador poder de la onda raíz, y finalmente ordenó a sus hombres que se llevarán a Abominación y evacuarán rápidamente. Está bien, pez, entra y diviértete primero. Iré a buscarte comida, dijo Lin Yu. Con un plop, Kyogre saltó a la piscina y jugó a su antojo. Lin Yu se giró y entró en la villa y encontró a Tongli. Tongli, ¿viste a mi pez mostrando su poder? ¿Es asombroso? Hulk y Abominación son simplemente vulnerables frente a mi pez. Dijo Lin Yu pretenciosamente. Tongli vio venir a Lin Yu, sus ojos se iluminaron al instante. Y preguntó ansioso. ¿Oh? ¿Esos dos monstruos se llaman Hulk y Abominación? Interesante. Pero tu pez es realmente asombroso. Lin Yu, ¿dónde lo conseguiste? ¿Tienes más? Dame uno. Lin Yu sonrió misteriosamente y dijo. En realidad, ya te he dado uno antes, pero no es un pez. Lin Yu continuó. Por cierto, Tongli, no hablemos de esto. Date prisa y tráenos algo de comer a mí y a mi pez. Estoy casi muerto de hambre. Tongli asintió y dijo. Está bien, espera un minuto, le pediré a Jarvis que lo prepare. ¿Pero dijiste que me diste uno? ¿Por qué no lo recuerdo? Lo único que me diste fueron dos pelotas. No me vas a decir que la pelota salvavidas es ese tipo de criatura mágica. Oh, Dios mío. De hecho, puse una criatura mágica. Ha estado encerrada allí durante tanto tiempo sin poder salir a respirar. Lin Yu se rió y dijo. Tongli, no te pongas nervioso. No siempre lo llames criatura. Esa criatura se llama Pokémon. El Pokémon que te di también es muy fuerte, pero su cerebro no es muy bueno. Es un tonto y a menudo se enoja cuando se despierta. Por lo general, duerme allí y es muy cómodo. Es mejor dejarlo salir cuando hay una pelea, de lo contrario no tendrá nada con qué descargar su ira y luego destruirá la casa. Su poder destructivo es muy alto. Pero no tengas miedo, mientras haya una pelea, será muy obediente. Tongli se quedó sorprendido y dijo con cierta duda. ¿Pokémon? ¿Todos tienen ese tipo de poder sobrenatural? Es realmente mágico. ¿Tienen nombres? Lin Yu respondió. El Pokémon que te di se llama Regichicas. Este tipo es extremadamente poderoso. Se dice que es un Pokémon legendario que puede arrastrar el continente. Además, mi pez se llama Kyogre, el legendario dios del mar, y su aparición suele ir acompañada de fuertes lluvias. Tongli asintió pensativamente y dijo. Regichicas, ¿qué nombre tan extraño? ¿Tu pez es en realidad el legendario dios del mar? No lo parece. ¿Mi Regichicas también es un dios? Lin Yu sonrió y respondió. Aunque Regichicas no es claramente llamado un dios como Kyogre, tiene otro nombre, que es el rey del pilar de los dioses. Su poder no es inferior al de ningún Pokémon legendario. Tongli preguntó con curiosidad. ¿Qué tiene de especial? Lin Yu explicó con paciencia. Regichicas tiene la capacidad de crear otros pilares. Poder, solo eso es suficiente para demostrar su fuerza. Y una vez que se enfurece, el poder que explota puede considerarse devastador. Los ojos de Tongli se iluminaron y dijo emocionado. ¡Guau, qué poderoso! Si compiten, ¿quién será el mejor? Lin Yu se rió entre dientes y dijo. Tongli, de hecho, capturé a mi Kyogre después de ordenarle a Regichicas que lo derrotara. Fue una batalla muy reñida. ¿Qué te parece, Tongli? ¿Estás muy conmovido de que te haya dado un Pokémon tan poderoso? Los ojos de Tongli se abrieron de par en par, su rostro lleno de incredulidad. ¿Qué? ¿De verdad me diste un Pokémon tan poderoso? Lin Yu, eres tan amable. Lin Yu sonrió y dijo medio en broma. Eso es todo, ¿cuál es la relación entre nosotros? Si te sientes mal y tienes que hacerme un conjunto de armadura para jugar, no me negaré. Tongli se quedó atónito por un momento, luego se rió y dijo. Está bien, no hay problema, te haré un juego para que juegues cuando llegue el momento. Los ojos de Lin Yu se iluminaron y dijo emocionado. No tienes que estar demasiado ansioso, solo espera hasta que hagas una nano armadura y luego hazla para mí. La uso principalmente para fingir que tengo 13 años. Tongli se dio una palmadita en el pecho y aseguró. No te preocupes, te haré un conjunto. Sin embargo, la nanotecnología aún es muy inmadura y necesita algo de tiempo para desarrollarse. Pero de hecho es conveniente utilizar la nanotecnología para hacer armaduras. Gracias, Lin Yu, me has proporcionado otra buena idea. La voz de Jarvis llegó. Señor, señor Lin Yu, la comida preparada para ustedes dos fue entregada por una persona especial y ahora está en el restaurante. Lin Yu dijo apresuradamente. Jarvis, deja que alguien vierta el pescado preparado para Kyogre directamente en la piscina, se lo comerá solo. Jarvis respondió. Está bien, señor Lin Yu. Lin Yu y Tongli se acercaron a la mesa y se sentaron. Lin Yu, al ver la asultuosa comida, comió sin dudarlo. Mientras comíamos y charlábamos, el tema giró hacia la vida de Lin Yu en Beijing. Lin Yu dejó los palillos y dijo emocionado. Tongli, tengo muchas cosas interesantes en Beijing. También conocí a muchos buenos amigos, todos son personas muy interesantes. Cuando tengas tiempo para jugar, definitivamente te los presentaré. Tongli sonrió y respondió. No hay problema, resulta que también quiero conocer a alguien que te parezca interesante. Lin Yu continuó. Por cierto, la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Beijing está a punto de comenzar. ¿Quieres ir a verla? El espectáculo debe ser bastante espectacular. Tongli asintió. ¿Los Juegos Olímpicos? Si no tengo nada más que hacer, me pondré en contacto contigo y nos iremos juntos. Lin Yu tragó la comida que tenía en la boca y dijo. Está bien, entonces esperaré tus noticias. Ah, por cierto, pídele a Xiao Olajiao que me consiga algunas entradas más para la primera fila de la ceremonia de apertura, y luego llevaré a mis amigos conmigo. Tongli asintió y dijo. No hay problema. Se lo diré a Xiao Olajiao. Después de comer, Lin Yu se puso de pie, se estiró y dijo. Tongli, entonces yo iré primero y nos pondremos en contacto más tarde. Es muy divertido venir a Nueva York esta vez. Cuando vengas a Beijing, yo te organizaré y seré tu guía turístico. Te invitaré y tú pagarás. Jaja. Tongli respondió con una sonrisa. Está bien, que tengas un buen viaje. Te encontraré cuando tenga tiempo. Lin Yu sonrió y asintió, luego caminó hacia la piscina y llamó a Kyogre. Yuzi, deja de jugar, deberíamos regresar a la capital. Kyogre escuchó la llamada y saltó de la piscina, salpicando agua. Vuelve, Kyogre. Oh. Con un destello de efectos especiales, Lin Yu regresó a la villa en la capital. Oh. Ya estoy en casa. Afortunadamente, no me quedé mucho tiempo en Nueva York. Todavía está oscuro en Longway y es un buen momento para irse a la cama. Buenas noches, Yuzi, te llevaré a jugar la próxima vez. ¿Qué tal comprar un terreno en las montañas, cavar un gran estanque para usted y encontrar algunos amigos para que le construyan un parque de diversiones? Los ojos de Lin Yu gradualmente se volvieron más y más brillantes, y dijo emocionado. Sí, de todos modos estoy inactivo, así que ¿por qué no encontrar un lugar adecuado para construir un lujoso resort acuático? De esta manera, puedo experimentar la alegría de ser jefe, Yuzi puede tener un espacio más grande para realizar actividades y, de paso, puedo hacer algunos amigos. Lin Yu lo hizo en cuanto lo dijo. Encendió la computadora sin dudarlo y comenzó a buscar información relevante con total concentración. Comparó cuidadosa y seriamente la ubicación geográfica, las condiciones ambientales y otros aspectos de cada zona montañosa. Después de una cuidadosa selección, finalmente se centró en varios objetivos relativamente satisfactorios. Bueno, estos lugares parecen ser muy buenos, pero aún tenemos que ir al campo a investigar, murmuró Lin Yu para sí mismo mientras se preparaba para partir de manera ordenada. Cuando llegó a la primera zona montañosa de destino, descubrió que, aunque el paisaje era hermoso y agradable, las condiciones del tráfico no eran muy convenientes. No, no, si es inconveniente para los invitados venir aquí, definitivamente afectará en gran medida mi reputación. Igual igual, Lin Yu negó con la cabeza impotente y continuó hacia el siguiente lugar sin dudarlo. Después de mucho trabajo duro, Lin Yu finalmente encontró un terreno ideal. Aquí hay un paisaje hermoso, el aire es particularmente fresco y no está demasiado lejos de la ciudad, y el transporte es relativamente conveniente. Eso es todo. Lin Yu dijo en voz alta y con entusiasmo. A continuación, depende de si los departamentos pertinentes están dispuestos a dejarme contratar. Sin embargo, cuando Lin Yu buscó los departamentos pertinentes para contratar, no encontró ningún obstáculo insuperable. Como este lugar tenía una necesidad urgente de desarrollo, cuando el lugar se ha ido a la los departamentos pertinentes se enteraron de que alguien iba a invertir en la industria del turismo, se pusieron muy contentos y pronto, las dos partes llegaron a un acuerdo sin problemas. Al mismo tiempo, gracias a la participación activa de los departamentos pertinentes, aunque el proceso de gestión de trámites fue un poco engorroso, todos los trámites se completaron de manera eficiente en el mismo día. Lin Yu se paró en este pedazo de tierra que le pertenecía, frunciendo el ceño, pensando seriamente en cómo diseñarlo para que la mansión se viera grandiosa y exclusiva. A continuación, tenemos que planificar cómo construirlo. Debe ser la mansión vacacional más lujosa y cómoda. Aunque no me falta dinero, para evitar que el gran flujo de personas afecte la experiencia del consumidor, sólo puedo aumentar el precio con dolor. Por desgracia, se ha convertido en lo que odio después de todo. Jejeje. Primero, Lin Yu usó el poder de la alegría para hacer un estanque de peces al lado de la montaña que era casi tan grande como un lago pequeño, y luego lanzó un hechizo de extensión infinita en el estanque, y luego puso a Kyogre en él con confianza. Al ver a Kyogre nadando felizmente en el estanque, el rostro de Lin Yu se llenó de una sonrisa extremadamente satisfecha y dijo, Pez, diviértete aquí, espero que este nuevo entorno te satisfaga. Te conseguiré algunos amigos Pokémon para jugar contigo más tarde. Mirando a los peces nadando felices en el estanque, Lin Yu permaneció en silencio y contento, y comenzó a mirar a su alrededor con atención, pensando atenta y seriamente sobre cómo hacer que esta área sea más única y fascinante. No basta con tener un estanque de peces, tenemos que añadir algunos paisajes impactantes, murmuró Lin Yu para sí mismo, decidido a utilizar su alegría para crear paisajes naturales que aquí no existían. Lin Yu caminó con firmeza hacia la montaña junto al estanque de peces, concentrando toda su energía y movilizando la poderosa alegría en su cuerpo. Se concentró en imaginar la majestuosa apariencia de la cascada en su mente y lentamente reunió su fuerza en la cima de la montaña. Las rocas de la cima de la montaña comenzaron a deformarse lentamente y un manantial claro brotó de las grietas de las rocas. El flujo de agua se hizo más grande y rápido y finalmente formó una cascada majestuosa y magnífica. La cascada caía como seda blanca, salpicando agua y produciendo un estruendo ensordecedor. Las gotas de agua brillaban con una luz colorida bajo la luz del sol, lo que era extremadamente hermoso. Esta es una cascada que cae tres mil pies directamente hacia abajo, y se sospecha que la vía láctea cae del cielo. Con ella, este lugar se llena instantáneamente de vitalidad vigorosa e infinita. Lin Yu miró la cascada con una mirada de corazón en su rostro. Una sonrisa satisfecha y satisfecha. Luego, dirigió su mirada expectante hacia el valle no muy lejano. Lin Yu una vez más reunió una poderosa fuerza de alegría, imaginando un mar colorido y hermoso de flores en su corazón. En un instante, en el valle originalmente estéril, todo tipo de flores comenzaron a brotar de la tierra, creciendo rápidamente y floreciendo a su antojo. Rojos, amarillos, morados, flores de colores entrelazadas entre sí, formando un mar de flores de ensueño, como de cuento de hadas. La brisa soplaba y las flores se balanceaban suavemente, exudando ráfagas de fragancia encantadora, como si le contaran a la gente sobre la belleza y la ternura de la naturaleza. Bueno, con este mar de flores, debe haber un lugar tranquilo y pacífico. Lin Yu entrecerró los ojos levemente y un bosque de bambú verde emergió claramente en su mente. Respiró profundamente y rápidamente transportó el poder de la alegría al otro lado de la montaña. En un abrir y cerrar de ojos, los bambúes verdes brotaron del suelo, creciendo rápidamente, altos y delgados. El sol brilla a través de los huecos de las hojas de bambú, proyectando puntos cálidos dorados, creando una atmósfera pacífica y armoniosa. Después de completar esto, Lin Yu se paró en un lugar alto y miró a lo lejos. El pintoresco paisaje frente a él lo embriagó profundamente. El rugido de la cascada, la fragancia del mar de flores y la tranquilidad del bosque de bambú se entrelazan en una escena hermosa y fascinante. Su corazón se llenó de una sensación de logros imprecedentes y una alegría indescriptible. Ahora es el momento de pedirle a un equipo de profesionales que diseñe y construya. Esto se llama El hombre y la naturaleza, susurró Lin Yu en voz baja. ¿A quién debería buscar? Tony debe conocer a un gran diseñador. Pero aún así quiero un diseño chino. Está un poco fuera de lugar que los diseñadores extranjeros diseñen edificios chinos. HMM. Cuando de repente llueve mucho en tu cielo, yo hago volar las nubes para ti. De repente, el teléfono sonó y Lin Yu vio que era una llamada de Ying, por lo que respondió rápidamente. Sí, Lin Yu tenía miedo de que Ying y los demás vinieran a buscarlo cuando él no estuviera allí, por lo que les dio teléfonos móviles para comunicarse fácilmente. Hola, Ying, estoy en las montañas. No tengo mucho trabajo, no tengo mucho trabajo. Estoy planeando construir una villa de vacaciones, pero me preocupa no encontrar un buen diseñador. De repente, una idea me vino a la mente. Sí, Zongli, el anciano, está bien informado y sin duda puede dar excelentes sugerencias, y Kaui es un diseñador genial. Dejemos que combinen los estilos chino y occidental. ¿Todavía tienes miedo de que no se les ocurra un buen plan? Realmente soy un genio. Ying sonrió y asintió con la cabeza, diciendo. Por supuesto, Lin Yu, estoy muy familiarizado con ellos, y es muy fácil para mí presentarlos. ¿Estás buscando a Kaui, quieres que él diseñe la villa que quieres construir? Entonces, ¿por qué estás buscando a Zongli? ¿Quieres que destruya un pabellón de nupes solitario para ti con una lanza de roca? Lin Yu suspiró aliviado y dijo apresuradamente. Muchas gracias, Ying. Así es, quiero que Kaui sea mi diseñador jefe. Por supuesto, no le pedí a Zongli que rompiera la lanza de roca. Puedo hacerlo yo mismo. Quiero construir una lujosa villa china. El estilo de Liyue tiene muchas similitudes con el estilo de nuestro país, y Zongli tiene una gran experiencia y conocimiento. Espero que pueda darme algunas sugerencias valiosas para que él y Kaui combinen los estilos chino y occidental. ¿Es genial mi idea? Paimen aplaudió emocionado y dijo. Wow, Lin Yu, esta idea suena genial. Entonces vayamos a buscarlos rápidamente. Ying también sonrió y repitió. Sí, creo que con la participación de Zongli y Kaui, el diseño presentado será definitivamente excelente. Su idea es realmente genial y su lugar de veraneo definitivamente será divertido. Lin Yu dijo expectante. Bien, Ying, tú también crees que es una buena idea. Cuando estaba en la escuela, mis compañeros de clase me llamaban el rey de las ideas del este, jeje. Una vez que se resuelva el asunto, te daré a ti y a Paimen una tarjeta de membresía de primer nivel, puedes jugar como quieras y gastar como quieras. Después de que Lin Yu terminó de hablar, agitó su mano casualmente y un portal extremadamente deslumbrante apareció instantáneamente frente a todos. Vamos, el tiempo es escaso, vamos directamente. Lin Yu tomó la iniciativa y entró en el portal. Ying y Paimen se miraron y siguieron adentro. Con un destello de luz, llegaron a las bulliciosas calles de Liyue. Guau, no importa cuántas veces lo vea, siento que este movimiento es muy conveniente, mucho más conveniente que el viajero que usa el ancla de teletransportación. Los ojos de Paimen brillaban de emoción y siguió mirando a su alrededor. Lin Yu sonrió y dijo. Por supuesto, este es el poder de la alegría, que es mucho más alto que el nivel de poder de este mundo. Vamos, vamos a buscar a Zongli primero. Entonces caminaron rápidamente por la calle hacia el lugar donde Zongli solía ir. No mucho después, vieron a Zongli tomándote tranquilamente en una tranquila casa de té. Ying dio un paso adelante y dijo con una sonrisa. Zongli, déjame presentarte, este es Lin Yu, también un viajero de otro mundo, quiere pedirte ayuda. Zongli levantó levemente los ojos y miró a Lin Yu con calma. Lin Yu dijo apresuradamente y con respeto. Señor Zongli, hace mucho que escucho su nombre. Lamento molestarlo viniendo aquí hoy. Tengo algo que preguntarle y también me gustaría invitarlo a visitar mi mundo. Mientras hablaba, sacó una pulsera del mismo modelo que la que le dio a Ying y los demás en ese momento, pero para satisfacer el gusto estético del emperador, convirtió deliberadamente la pulsera en un exquisito colgante de jade. Señor Zongli, esta es la llave para abrir el portal a nuestro mundo. El otro lado está conectado a mi villa. Solo necesita inyectarle poder elemental para abrir el portal. Cuando vayas a nuestro mundo, puedes venir a mi casa a tomarte y pasear a tu pájaro cuando tengas tiempo libre. No tienes que preocuparte de que el maestro de sala te pille si te descuidas en el trabajo. Cuando Zongli escuchó que lo habían descubierto holgazaneando en el trabajo, su expresión se puso rígida por un momento, pero pronto volvió a la normalidad, tomó el colgante de jade y dijo, aceptaré las cosas y me cuando esté libre. Si el señor Lin Yu tiene algo que decir, no sea cortés, dígalo directamente. Por cierto, no se quede de pie, siéntese y pruebe nuestro té de Liyue. Lin Yu acercó un taburete, se sentó con calma, tomó un sorbo de té y dijo, señor Zongli, en nuestro mundo, estoy planeando construir un resort de verano, pero no he encontrado un diseñador que me satisfaga, así que recurrí a Teibati quise pediros consejo. Debido a que el estilo arquitectónico de nuestro país tiene muchas similitudes con Liyue, usted tiene conocimientos y experiencia, creo firmemente que puede brindarme valiosos consejos. Además, planeo ir a Shumi para encontrar a Kaui, un experto en arquitectura, y trabajar contigo para crear una mansión brillante y distintiva. Zongli asintió levemente y dijo, así es, estoy feliz de poder ayudarte con este favor. Lin Yu se llenó de alegría cuando escuchó que Zongli quería ayudar. Dejó su taza de té y dijo, gracias, señor Zongli. Entonces, señor Zongli, continúe bebiendo. Llevaré a Yin a Shumi y le pediré que me presente a Kaui. Llevaré a Kaui a buscarte y nos iremos a mi mundo para echar un vistazo. Entonces ustedes dos nos darán sus opiniones. Después de que Lin Yu se despidió de Zongli con Yin y Paimon, inmediatamente abrió el portal a Shumi. Con un destello de luz, aparecieron en la entrada de la ciudad de Shumi. Lin Yu miró con curiosidad los edificios exóticos y la exuberante vegetación que lo rodeaban y no pudo evitar suspirar ante el encanto único de Shumi. Los altos árboles estaban cubiertos de enredaderas y las extrañas flores florecían con colores brillantes. El estilo de los edificios también era completamente diferente de lo que había visto antes, lleno de elementos misteriosos y fantásticos. Yin, llévame rápidamente a buscar a Kaui, dijo Lin Yu con impaciencia, con un brillo de anticipación en sus ojos. Yin sonrió y asintió, diciendo ven conmigo, pero los caminos en la ciudad de Shumi son un poco complicados, debes seguirlos de cerca. Como él dijo, Yin los llevó por las calles de la ciudad de Shumi. Las calles estaban llenas de peatones, algunos eruditos discutían cuestiones académicas profundas y algunos comerciantes vendían todo tipo de artículos extraños y raros. Después de un rato, se detuvieron frente a un edificio lleno de ambiente artístico. El exterior de este edificio está decorado con exquisitas tallas y patrones únicos, que exudan una fuerte creatividad y personalidad. Lin Yu se acercó y golpeó suavemente la puerta. La puerta se abrió rápidamente y Kabi apareció frente a ellos. Viajero, hace mucho que no nos vemos. ¿Estás aquí para encontrarme a mí o a Elaisen? ¿Y quién es? Preguntó Kabi con dudas, sus ojos se posaron en Lin Yu, con un poco de curiosidad. Yin sonrió y presentó. Kabi, estamos aquí para encontrarte. Este es Lin Yu, un viajero de otro mundo, tiene un proyecto muy interesante y quiere pedirte ayuda. Lin Yu hizo una leve reverencia y dijo cortésmente. Señor Kabi, he oído hablar de su gran reputación en el diseño arquitectónico. Estoy planeando construir un complejo turístico de verano y espero que usted pueda ser el diseñador principal. Espero que pueda convertirse en una existencia única. Puede fijar la remuneración que desee. Los ojos de Kai Wei se iluminaron y dijo emocionado. Ah, ¿sí? Suena muy interesante. No hablemos de la remuneración por ahora. Hablemos de ello después de que esté construido. Cuéntame tus ideas específicas. Por ejemplo, la escala que esperas, la preferencia de estilo y los requisitos funcionales, etc. Kabi asintió mientras escuchaba, y el bolígrafo en su mano seguía escribiendo en el papel, y de vez en cuando planteaba algunas ideas y sugerencias únicas. Creo que podemos agregar algunos paisajes vegetales específicos de Shumi a la villa, como el brillante cereus que florece de noche y el árbol de fragancia espiritual que puede liberar una fragancia curativa para crear una atmósfera misteriosa y única. Además, podemos utilizar algunas técnicas arquitectónicas únicas de Shumi para hacer un uso más inteligente del espacio. Lin Yu asintió con la cabeza con frecuencia y apreció mucho las ideas de Kaui. Dijo, señor Kaui, sus ideas son geniales. No se me habían ocurrido antes. Kaui sonrió y respondió, jaja, es genial recibir tu aprobación. Sin embargo, ¿qué opinas sobre la elección de los materiales de construcción? Lin Yu pensó por un momento y dijo, no tienes que preocuparte por esto. Los materiales que utilizo son definitivamente los mejores. Kaui asintió y dijo, esto es lo que debo hacer. Hablemos sobre el proceso de construcción específico y el cronograma. Después de la negociación, Lin Yu dijo, señor Kaui, vayamos a buscar al señor Zongli ahora y vayamos a mi mundo para ver juntos la situación actual. Kaui respondió de inmediato, está bien, vamos. Regresaron a Liyue a través del portal y encontraron a Zongli esperando en la casa de T. Lin Yu habló primero, señor Zongli, estamos de vuelta. Este es el señor Kaui, el diseñador jefe del proyecto. Les pediré ayuda a los dos más tarde. El señor Kaui aceptó ayudar a diseñar la villa. Ahora vayamos a mi mundo para ver el terreno juntos. El grupo llegó a la villa de Lin Yu a través del portal. Tan pronto como aterrizó, Lin Yu dijo, todos, siéntense primero. Les traeré algo de fruta primero. Llevaré una computadora y dejaré que el señor Kaui y el señor Zongli echen un vistazo a nuestro estilo arquitectónico y nuestras modernas instalaciones, para que puedan diseñarlo en ese momento. Después de un tiempo, Kaui se convirtió en un genio y era muy receptivo a estas cosas. Zongli, como dios, también aceptó el conocimiento muy rápidamente. Lin Yu los llevó al sitio de construcción seleccionado, que era una hermosa montaña rodeada de árboles verdes y un arroyo claro que fluía a través de ella. Paimon vio el hermoso paisaje que lo rodeaba e inmediatamente comenzó a gritar. Viajero, ven y mira, aquí hay una cascada y un pequeño lago, wow, hay un mar de flores allí, es realmente hermoso, Lin Yu, vas a construir esa villa aquí. Eso también es genial. Lin Yu sonrió y respondió, si, está aquí, es porque el paisaje aquí ya es de primera categoría, por lo que necesitamos un buen maestro de diseño para mejorarlo. Zongli también elogió, no está mal, es completamente diferente de Liyue. No esperaba que hubiera un lugar así en una ciudad como esta. Señor Kaui, comencemos. Zongli y Kaui comenzaron a observar atentamente el entorno y el terreno circundante. Kaui tomó el instrumento de medición, escribió y dibujó en el suelo y murmuró para sí mismo. Kaui dijo, podemos construir una plataforma de observación aquí para contemplar la belleza de toda la zona. A partir de aquí, podemos construir un corredor sinuoso para aumentar la diversión del recorrido. Zongli continuó, el lugar aquí es adecuado para establecer un salón principal para reunir energía y traer bendiciones. La montaña detrás se puede utilizar para crear algunos espacios de ocio similares a cuevas. Lin Yu registró cuidadosamente sus sugerencias y planteó sus propias preguntas e ideas de vez en cuando. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el diseño del patio sea hermoso y práctico? Preguntó Lin Yu. Kaui pensó un momento y respondió. Se pueden dividir las diferentes áreas y se pueden plantar flores de diferentes estaciones para que haya un hermoso paisaje para disfrutar en todas las estaciones. Al mismo tiempo, se pueden establecer algunos senderos y pabellones de descanso para que la gente pueda disfrutar de la tranquilidad mientras camina. Zongli agregó, también es necesario considerar la dirección del flujo de agua, introducir sistemas de agua y agregar belleza ágil. Se discutió con entusiasmo, desde la apariencia del edificio hasta la decoración interior, desde la disposición del paisaje hasta la división de funciones, no se pasó por alto ningún detalle. Después de un debate en profundidad, poco a poco fue tomando forma un diseño que combina características chinas y occidentales y está lleno de creatividad y encanto. Lin Yu miró el diseño preliminar que tenía en la mano y dijo agradecido. Muchas gracias. Con su ayuda, creo que esta villa de vacaciones se convertirá en una obra maestra increíble. Cuando la villa se inaugure, ustedes dos deben venir a jugar más a menudo, y debe ser gratis. Kabi sonrió y dijo. Es un honor para mí poder participar en un proyecto tan único. Zongli asintió levemente y dijo. Estoy deseando ver cómo quedará la villa después de que esté construida. Lin Yu sonrió con indiferencia cuando escuchó las palabras de Zongli. No lo esperes, se puede construir ahora. Después de que cayeron las palabras, el poder de la alegría se activó y la lujosa villa que era exactamente igual al diseño se construyó en un instante. Kabi y Zongli quedaron atónitos ante la villa que se construyó en un instante y no pudieron hablar. Después de un largo rato, Kabi recuperó el sentido y exclamó. Esto es simplemente un milagro increíble. Zongli asintió levemente, con admiración en sus ojos. Este poder mágico es asombroso. Lin Yu sonrió y dijo. Todos, entremos y echemos un vistazo juntos. Todos entraron en la villa y todo dentro era exactamente igual al diseño, e incluso más exquisito de lo que imaginaban. Paimon recorrió con entusiasmo las habitaciones y murmuró. Esta habitación es tan hermosa, y esa también es buena. Lin Yu llevó a todos al área de ocio, donde se colocaron mesas y sillas cómodas, así como exquisitos juegos de té. Lin Yu miró a la multitud animada y dijo. A continuación, la vida tiene que empezar a reclutar gente. El personal de servicio ordinario puede ser reclutado a voluntad, pero el chef a cargo de la cocina no puede ser descuidado. Lo pienso, ¿por qué no ir a Teibat para ver si Xiangling está dispuesta a venir aquí como chef? Kabi asintió con la cabeza. Sí, un buen chef puede agregar mucho color a la villa. Zongli también dijo. La señorita Xiangling tiene una personalidad vivaz y habilidades culinarias creativas. Si pudiéramos invitarla, definitivamente atraeríamos a más invitados. Lin Yu sonrió. Entonces no hay tiempo que perder, regresemos a Teibat para encontrar a Xiangling. Todos regresaron a Teibat a través del portal y encontraron a Xiangling. Después de que Lin Yu le dijera a Xiangling el propósito de su visita, Xiangling parecía vacilante y dijo. Esto, tengo que pensarlo detenidamente. Al ver esto, Lin Yu rápidamente comenzó una carrera y dijo incesantemente. Xiangling, solo estabas ayudando a tu padre en el Salón One Min, pero cuando vienes a la cocina de mi villa, eres absolutamente el jefe. Como dice el viejo refrán, es mejor ser cabeza de pollo que cola de fénix. Chef Xiangling. Luego, Lin Yu presentó en detalle los diversos y atractivos beneficios de la villa. Después de todo, Xiangling era todavía joven y la palabra chef la confundió. Finalmente, aceptó felizmente. Está bien, estoy dispuesta a intentarlo. Lin Yu regresó al área de ocio de la villa, solo para ver a Ying, Paimon y Zhongli bebiendo té y charlando tranquilamente. Que había regresado a Shumi, después de todo, no es un holgazán como Zhongli. En este momento, el chef Xiangling estaba estudiando los ingredientes del mundo Marvel. Xiangling, ¿cómo estás? ¿Planeas seguir haciendo la cocina de Teibato? ¿Vas a innovar con los ingredientes de aquí? Preguntó Lin Yu con curiosidad. Xiangling vio que Lin Yu regresaba, dejó de jugar con los ingredientes y respondió. Debo seguir cocinando platos de Liyue, que pueden ser mis platos exclusivos. Todavía necesito probar los ingredientes de tu mundo. Lin Yu, no abras la tienda ahora mismo. Espera a que haya entendido bien los platos antes de abrir la tienda. De lo contrario, arruinaré la reputación de la villa, lo cual es una gran vergüenza para mí como chef. Lin Yu asintió y sonrió. Está bien, Chef Xiangling, entonces le dejaré este asunto a usted. Creo que definitivamente puede investigar nuevos platos sorprendentes. Lin Yu pensó por un momento, sonrió y le dijo a Xiangling. Xiangling, no te apresures a estudiar. Salgamos a comer, para que puedas probar la comida de aquí y encontrar algo de inspiración. ¿Qué te parece? Xiangling dejó de hacer lo que estaba haciendo y sus ojos se iluminaron. ¿Salir a comer? Eso es genial, tal vez pueda traer nueva inspiración a mi investigación. Paimon se dio la vuelta en el aire emocionado. Genial, genial, puedo salir a disfrutar de una buena comida otra vez. Yin también sonrió y asintió. Bueno, salir a comer no está mal. Zhongli se cruzó de brazos y dijo. Está bien. Así pues, el grupo partió con gran impetu. Mientras caminaba por la calle, Lin Yu sonrió y le dijo a Xiangling. Xiangling, hoy vamos a comer comida china. Los métodos de cocción de la comida china son similares a los de Liyue. Déjame mostrarte el sabor de los platos preparados por los chefs de aquí. Xiangling respondió expectante. Eso es genial, no puedo esperar. Paimon se acercó a Xiangling. Xiangling, Xiangling, ¿crees que la comida china aquí es mejor que la tuya? Xiangling dijo con confianza. Tienes que probarlo para saberlo, pero confío en mis habilidades culinarias. En el restaurante chino, todos estaban sentados alrededor de una mesa. Lin Yu presentó con entusiasmo varios platos. Esta es carpa agridulce, agridulce. Y este pollo picante, picante y sabroso. Xiangling miró con curiosidad la comida en la mesa y no podía esperar para tomar los palillos y probarla. Bueno, esta carpa agridulce es crujiente por fuera y tierna por dentro, y tiene un sabor realmente bueno, pero es similar a los métodos de cocción de allí. La única diferencia es el pescado, comentó Xiangling mientras comía. La boca de Paimon estaba llena y dijo vagamente. Esto es delicioso, eso también es delicioso, todos son deliciosos. Y Ying sonrió suavemente y dijo. Come despacio, no te ahogues. Zhongli asintió levemente y dijo. Este tipo de platos son únicos. Después de comer, todos quedaron satisfechos. De regreso al resort, Xiangling dijo con gran entusiasmo. Tengo muchas ideas nuevas, tengo que ir a la cocina para continuar investigando. Lin Yu sonrió y dijo. Está bien, entonces trabaja duro y espero con ansias tus nuevos resultados. De lo contrario, llamaré a todos mis amigos esta noche y haremos una fiesta. Por cierto, que todos te ayuden a probar los nuevos platos. Xiangling respondió con confianza. Está bien, con la ayuda de todos para probar los platos, me siento más seguro. Está bien, entonces iré a llamar a la gente. Ying, toma estas pulseras y cuando regreses a Teibat, llama a más de tus amigos en otros países para que se unan a la diversión. Avisaré a Mondstadt. Lin Yu sacó algunas pulseras y le dijo a Ying. Ying tomó el brazalete, asintió y dijo. Está bien, entonces volveré a Teibat para llamar a todos. Después de eso, abrió el portal, entró y desapareció. Entonces Lin Yu miró a Zhongli nuevamente. Señor Zhongli, beba aquí, volveré pronto. Después de eso, Lin Yu abrió el portal y entró en Mondstadt, y encontró al capitán Qin. Qin, abrí una villa allí y planeé organizar una fiesta. Invita a los compañeros de los caballeros a que se reúnan. El capitán Qin negó con la cabeza y dijo. Lin Yu, aún no he terminado mi trabajo aquí, deja que Lisa y los demás se hagan cargo de Klee. Lin Yu sonrió y le dijo al capitán Qin. Qin, la fiesta es por la noche. No importa lo ocupado que estés en el trabajo, debes combinar trabajo y descanso. Sería una gran decepción si no voy. El líder Qin dudó por un momento y finalmente asintió. Está bien, arreglaré las cosas en cuestión. Sucedió que Kaeya acababa de regresar a los caballeros con el pequeño Klee. Cuando el pequeño Klee vio a Lin Yu, sus ojos se iluminaron. Hermano Lin Yu. ¿Por qué estás aquí? ¿Estás aquí para jugar con Klee? Lin Yu tocó la cabeza de Klee. ¿Sí? El hermano Lin Yu vino a jugar con Klee a propósito. Voy a hacer una fiesta esta noche. ¿Puede Klee ayudar al hermano Lin Yu a llamar a los hermanos y hermanas de los caballeros para que se unan a nosotros? Klee asintió vigorosamente y dijo alegremente. Está bien, hermano Lin Yu, Klee irá a llamarlos ahora. Luego saltó y salió corriendo. Lin Yu miró a Kaeya nuevamente y dijo. Kaeya, ¿por qué no vas y llamas a Dilut para ver si quiere ir? Kaeya sonrió y respondió. No hay problema, déjamelo a mí. Después de organizarlos, Lin Yu cerró los ojos y sintió la posición de Wendy, y luego los efectos especiales destellaron y desaparecieron del lugar. En ese momento, en el lugar ventoso, Wendy sostenía una botella de vino de diente de león y bebía alegremente. Lin Yu se acercó rápidamente a Wendy y le dijo con una sonrisa. ¿Por qué estás bebiendo aquí solo, el digno señor del viento? Voy a celebrar una fiesta y habrá muchos amigos en ese momento. Wendy, ¿quieres venir? Lin Yu apareció de repente junto a Wendy. Wendy se sorprendió al principio, pero pronto volvió a su estado normal. Wendy sonrió y dijo. Oh, entonces tú eres el viajero que puede invitar aquí ni a los demás a ir al otro mundo. Noté que invitaste a muchas personas a ese mundo extraño, y mi corazón ha estado picando durante mucho tiempo. ¿Ahora finalmente me invitaste? Es una fiesta desde el principio, lo cual es realmente bueno. Lin Yu respondió con una sonrisa. Sí, ¿qué hay de Wendy? ¿Quieres mostrar tu favor? Wendy levantó la botella y tomó un sorbo, diciendo. ¿Cómo es una fiesta? Tiene que haber vino, y si hay vino, ¿cómo puedo estar sin Wendy? Vámonos, no puedo esperar.